Buenas noches, la nueva sesión de Chavis Tranqui, ya ni sé qué número es, como que la nueve, ¿no? Algo así. ¿Por ahí? Sí, pues, ah, ¿qué onda? Alguien me pidió el control de la compu. No. Ahora no fui yo. No, ya sé. Pues aquí nos acompañan, como de costumbre, mis buenos amigos, mis mejores amigos de Blasco, David Curiel, Marte Gracia, está por acá también Jorge Cavazos, Jorge Cortés, el buen Homero Ríos, Gilberto Salas, Enid Balam, Cuervo Oscuro, acaba de entrar hace rato, Marco Lorenzana, y pues nuestro invitado especial de esta noche, que habló todo Sandoval. ¿Qué onda? Hola, 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 ¿cómo están? Bien, aquí trabajando. ¿Qué onda? Sí, bien. ¿Qué onda, Gerardo? Hola, hola a todos. Es que está lloviendo allá donde está, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Puede pasar algo? Exactamente, está cayendo un aguacerazo bastante bueno, y en esta zona suele irse la luz cuando llueve, entonces espero que no se me corte, y aparte estoy trabajando, ¿no? Si me da un poquito de nervios que se me vaya la luz. ¿Estás trabajando en la compu o estás trabajando...? No, en mi mesa estoy dibujando. Ahora, ¿a ti te tocó el granizo ese de hace poco? Sí, se sube bastante severo. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho que llueva, me gusta cómo huele y escuchar el aguacerazo, pero el problema es, insisto, la zona donde vivo que sí se corta mucho la luz. ¿Dónde vives, este...? Por Aragón. Vivo por Aragón, mano. Ok. Ok. Este... Ajá. ¿Que el granizo ese fue de pelotas de béisbol y todo ese pedo, o qué...? ¿Cómo? ¿El granizo si estuvo así de pelotas de béisbol, o qué onda? Bueno, de este lado sí cayeron, este, bastantes, este... fuerte, pero no para tanto, eh. Ah. Oye, a mí sí me tocó una vez eso, güey. A mí también, cabrón, acá, güey. El... el... el platina que tenía, güey, fue pérdida total, güey. ¿Cómo crees? Sí, güey, fue así un... fue acribillado, obviamente. Me di cuenta de que muchas partes del carro eran de plástico. Este... pero así severo, güey, estuvo bastante fric. ¿Y el seguro respondió? Sí, claro, sí. Este, pues me tuvieron que pagar así, como si hubiera sido un choque normal, ¿no? Sin... sin... sin poder recuperar nada. Y, de hecho, aprendí ahí de que... El problema fue que... Como que la parte de arriba de los carros es muy complicado repararla. Entonces me decían, no, pues mira, pues la... Le podemos hacerle el intento, va a quedar... Pues a lo mejor bien, güey. Pero cuando quieras venderlo, güey, te van a bajar un chorro el precio porque pues va a estar todo reparado ahí y todo. O sea, no va a estar listo y la madre. ¿Y esos güeyes qué hacen con el carro que se quedaron? O sea, ¿qué hicieron con tu carro esos güeyes? Pues supongo que lo despedazaron porque tenía muchas cosas buenas. No, cuando pasa eso se quedan con los carros y los venden. Hay empresas que se dedican a comprar autos, este, colisionados. Que los reparan y luego los venden. Ay, ok. Pues sí, probablemente fue su destino. Este, pero bueno, pues hablando acá de tu carrera acá... O sea, pues digo, yo conozco mucho de tu trabajo, pero como que de... ¿Cierto? Es que serán unos cinco años para acá, güey. Ajá. Y pues ahí para que platiques cómo empezaste, güey. ¿Tú leías cómics de chico? Sí, tenía la fortuna de que cuando estábamos chavitos, mi papá, este, siempre fue muy lector de cómics. Ajá. Él compraba mucho, este, los cómics de Novaro. Cuando salían, este, Los Lágrimas y Risas. Cuando salían los de DC y Marvel, creo que eran, este, también de Novaro. Las, unas lecciones pequeñas de Batman y Spiderman. Yo cuando, cuando pasan a novedades que, que estaban haciendo las publicaciones grandes. Pues, este, todos esos cómics que mi papá compraba, este, fueron una... Un trauma para mí, porque como toda la vida me gustó dibujar. Toda la vida yo quería hacer, este, algo con una carrera similar. Porque para mí era imposible pensar en dibujar, este, para el mercado americano. Ajá. Mi carrera empieza cuando yo tengo 17 años, trabajando en Editorial Beat. De eso ya hace 23 años. Ajá. Comencé dibujando los pequeños pica piedra, este, siendo ayudante de, de un dibujante llamado José Alfredo. Yo era su chalán. Tengo muy bonitos recuerdos de eso, porque fue muy agradable recibir mi primer salario de 7 pesos con 50 centavos por página. Ajá. Ok. ¿Viejos pesos o la? 7.500, güey. No, 7 pesos con 50 centavos. ¿Pero nuevos pesos o viejos pesos? Ay, güey, eso era lo que pagaba el día y me acuerdo si eran viejos o nuevos. Lo que sí sé es que no me alcanzaba para ni madre. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo, güey? Eh, ¿la neta? Sí, claro que me acuerdo, este, podría ser muy recible para muchos, pero para mí fue uno de mis más grandes éxitos, güey. Puedo darme el lujo de tragar en la calle. Ok. Ah, qué chingo. Sí. Está bien. Eso fue lo que hice con mi primer sueldo. Y yo también se me ven comida ahorita, güey. Jajajaja. 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 Ah, bueno, el asunto es que, este, ahí estuve un par de años en vid. Y ahí, este, empecé a tratar de moverme en EGEA. Eh, eh, haciendo los sensacionales. Eh, los sensacionales que han sido injustamente muy criticados, este, por la onda de la calidad de la chamba. Pero déjenme decirles que fue haciendo las chambeadoras, haciendo este tipo de trabajo, donde terminé mi carrera. Ah. En ese entonces pasaba algo que ya no sucede. En ese entonces había el puesto de dirección de arte. Cada que entregábamos un episodio, había un director de arte, este, que revisaba el trabajo. Y si el trabajo tenía errores, sobre todo de narrativa, que era lo que más, este, trabajo pasaba. Bueno, tenía la sala de castigo, que era en el segundo piso de aquel edificio, donde había mesas y estábamos los castigados haciendo nuestras correcciones de nuestra chamba, ¿no? Si no, no pasaba nuestro recibo para cobrar. Neta. Hoy en día, como ya se ha perdido eso, eh, le cuesta más trabajo a los dibujantes que van empezando a agarrar un buen nivel, porque no hay quienes den una orientación de dónde están las fallas, o cómo está la onda. Yo tuve la fortuna de tener dos maestrasos, que fueron Alberto León y un señor llamado Javier Robles, quienes con ellos aprendí, este, anatomía y aprendí, este, la narrativa, que es lo más difícil de hacer un cómico en historieta. Y ahí fue como empecé a, poco a poquito, a crecer, empecé haciendo chambitas de chalancito, ayudando, este, negritos en páginas de pintadores, hasta que mi primera chamba fue en la historieta de, este, Tinieblas, cuando salía por ahí, los 23, creo. Sí. Este, me tocó dibujar por ahí, eh, algunos episodios de Tinieblas, que, me gustaron mucho, porque, yo siempre tuve la influencia enorme de Todd McFarlane, en aquel entonces, y yo trataba de hacer, este, lo que hacía el cómic americano en el boom de los noventas, cosas espectaculares, rompepáneles, detalle, y siempre tuve el problema de que todo ese tipo de cosas me lo hacían cambiar, porque, en aquel entonces, yo era un chamaco que quería crecer, y no comprendía que, la historieta de Sensacional es otro boleto, ¿no? Y se tiene uno que adaptar a la línea en la que estás trabajando. Sí. Ya de ahí, este, fue cuando viene el boom del cómic, de todos los compañeros que conocí, este, que estaban en la misma generación, creo que yo fui el único canijo que no pude conseguir jamás la maldita visa, razón por la cual jamás pude viajar allá a Estados Unidos, me negaron la visa tres veces, este, y, en el boom del cómic, cuando se, se conseguirían buenas oportunidades de trabajo, pues yo no pude. Así que, mi carrera la desarrollé en EGEA y en Editorial Tucano, hasta que llegó el momento en que, este, de tanto paquete que envié, de tantas muestras que enviaba, pues me contestaron en Top Cow, en Top Cow Productions, no recuerdo, yo la había sido por ahí del 2000, más o menos, y ahí fue cuando me gané la primera oportunidad con, con el mercado americano dibujando Tomb Raider. Ok. Y terminé dejando el mercado americano, no sé si supieron qué pasó, eh, pero cuando recién entro en, 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 este, a trabajar en Top Cow dibujando Tomb Raider, había una muy buena promesa de, de trabajo, en la, en la cual habíamos, este, ingresado cinco nuevos artistas, íbamos, cinco chavos de diferentes naciones, que teníamos la promesa de, de terminar en unos títulos nuevos de Top Cow, y en ese preciso momento, no sé si se enteraron, pero hubo un atentado en las Cuerdas Cameras. Ah, chinga, ¿cuándo, güey? No manches, güey. Es que no, es que no me acuerdo el año, cabrón. Igual y por ahí si le bucleamos, güey. Pero ¿a poco ya no están las Torres Gemelas, güey? No, güey, de hecho me han dicho que nunca estuvieron, que eran hologramas. No, nunca, nada. No, ni salen en un trailer de Spiderman, güey, yo me acuerdo. Ahí salía un helicóptero atrapado. Ve, nada más cuántos años de eso. No manches, y eso se vino a afectar. Sí, güey, en tu carrera, güey. Bueno, me corrieron. Lo que pasa es que cuando todo eso pasa, Top Cow era una editorial, este... No me gustaría pensar que no importante, pero obviamente no tenía el poder económico de Marble y DC. Es que lo que pasa con Top Cow es que sus ingresos disminuyeron muchísimo cuando pasa todo esto, y tuvieron que recortar personal, y los primeros cuellos que cortaron fueron los de los recién ingresados. Porque para acabar la de poder, los títulos en los que íbamos a trabajar todavía no se había publicado ni uno. Excepto uno, uno de los cinco chavos que habíamos recién ingresado, fue el único al que alcanzaron a publicarle su primer cómic, que se llamó Afrodita X, y era este, David Finch. David Finch, entraste con David Finch en el... Pero David Finch ya había hecho Ascension, ¿no, güey? Creo que fue por ahí, güey, por la época, pero a lo que me refiero es de los cómics que iban a salir, o sea, de la nueva cámara, uno de ellos era el Afrodita que le había tocado él. Sí, porque yo me acuerdo que estaba embelezado con los colores de Ascension, güey. Y después el reloj de Itex. Exacto, bueno, el asunto es que cuando pasa todo ese relajo, a mí me iba a tocar un tema que se llamaba Los Condenados. Era una especie de Cyberforce, un grupo bastante que pudo, creo que era creación de Mark Silvestri. Y pues que al final no se hizo jamás nada, ¿no? Fue muy lamentable. Bueno, ya después de que me pasa todo eso, que simplemente no me fue bien, en la misma época nace mi hijo, en la misma época no consigo trabajo, me las estoy viendo bastante dañadas, bastante complicadas. Fue una época bastante dura para nosotros. Pero al mismo tiempo empezó a decaer la chamba aquí en México en las estrellitas. Entonces, se empezó a cerrar las posibilidades de trabajarlo. Yo entré a trabajar en las estrellitas cuando las estrellitas vendían unas groserías de números. Vendían de 150 mil ejemplares para arriba. Y la cantidad de trabajo que abrió era bastante, ¿no? Tan es así que tiene uno que adaptarse al ritmo de trabajo. Todos los dibujantes que pasamos por esa cámara de GA en esa época, somos dibujantes que tomamos mucha velocidad por lo mismo. Sí. Esa escolita, esa velocidad que agarré en esos años, no tiene ni idea del paro que me ha hecho actualmente, pero sí es muy interesante. Sí, ahora entiendo eso, que dices que estás trabajando que cinco páginas al día y que aparte de tu cómic... No, sí, pero teniendo en cuenta que son cinco páginas de diferentes formatos. Yo de Marvel me puedo echar sin ningún problema dos diarias si no estoy haciendo otros proyectos. Pero como estoy haciendo lo de Marvel y como estoy haciendo otros proyectos y otras chambas que ya tenía antes de que me acabaran el Marvel, pues estoy ensartado ahorita hasta que cumpla con todo, porque mi plan es no estar esclavizado con la chamba. También quiero dar un poquito relax. Exactamente, Michael. Y ahorita, bueno, has visto Wolverine y actualmente estás en... En Thunderbolts. Thunderbolts. Ya llevo algunos... Ya voy a cumplir creo que el mes que viene, un año trabajando en Marvel, así muy rápido. Un año... Gracias, gracias. Un año que... Sí, gracias. Un año sin pararlo, ¿verdad? Sin pararlo, o sea, tal vez cuando recién entré me tardaron un poquito entre trabajo y trabajo. Me tenían parado hace una semana, quince días. Ajá. Pero este... No me ha fallado la chamba, les he cumplido. Tengo toda la experiencia de saber qué es lo que el editor quiere. Ya todos estos años me han enseñado que es otra onda. O sea, hacer cómics se trata de dos cosas. De cumplir con tiempos y de cumplir con calidad. El editor lo que quiere es publicar en la chamba. Tienen que entregar a tiempo y el trabajo de uno es hacerlo. Hacerlo dentro de los títulos. Sí. Sí, me encantaría hacer cosas más espectaculares, cosas de más nivel. Pero los de plan que nos ponen, ya les digo a ustedes que lo saben. Luego no te permiten. Sí. Órale. Oye, y bueno, ¿cómo fue que entraste a Marvel? Ah, me metió Humberto... No, no es cierto. El amiguismo. No. No, les voy a platicar cómo estuvo. Lo que pasa... Lo que pasa es que yo fui a revisión de protocolos del festival. Ajá. Cuando vino este Eddie Verganza. Ah, ok. Y chequé mi chamba con él. La primera vez no fue. No, cuando vino este... Sí, dice Bosque. Ajá. El año anterior, güey. Este... Yo ni siquiera me enteré. Y eso, yo me enteré demasiado tarde ya. Dije, chinga. Ni fui. Bueno. Cuando viene Eddie... Ajá. Y platico con Eddie y le enseño mi portafolio. Este... Me llevé la grata sorpresa de que... Le gustó mucho mi trabajo. Se quedó un tanto sorprendido. Platiqué bastante tiempo con él. Este... Incluso ese día que hicimos la entrevista... Acá terminamos hablando de hasta cómo iba a ser nuestro ritmo de trabajo. Porque prácticamente me decía que... Que yo estaba dentro de mi sí. Ajá. Ajá. Aquí lo que pasa es que... Este... Una vez que este... Termino de platicar con él. Me pasa su teléfono. Me pasa sus datos. Pues quedamos y que le iba a mandar una... La repetición de las mismas muestras que hice. Pero con unos comentarios que me hizo. Ajá. Este... Órale, la de Copaguaba de cepillín. ¿O qué fue eso? Ajá. Bueno, el asunto es... El asunto es que este... Eddie me comenta una... Una cosa que yo no tenía muy bien entendida. La situación que tiene DC para contratar a un nuevo artista. Lo que DC vende son sus licencias, sus personajes. Y Marvel, este... Y Marvel, este... Está más, este... Libre de ideas en cuanto a... Estilos de dibujantes... Entonces, por el estilo, ¿no? Y en DC son muy cerrados en cuanto a un artista que haga un estilo que se modifique algo. Ajá. Entonces me estaba explicando, pues mira, me dice, tu estilo me gusta, me gusta tu chamba, me gusta cómo haces tus exageraciones, pero eso es algo que en DC no funciona, vas a tener que arreglar. Entonces ya me dio los lineamientos de... Porque estuvimos hablando acerca de Superman, entonces ya me estuvo diciendo, este, cómo se hace Superman. Estuvo pasando, este, las líneas de la Warner, de las cosas que no aceptan Superman. Y me gustó, este, mucho trabajo, estuve los siguientes tres, cuatro meses, este, dándole duro, enviando muestras, este, estando en contacto con él, cosas, cosas que me pedía. Porque, este, prácticamente tenía que volver a crear un estilo para entrar a DC, este, porque todo lo que yo hacía, no es que no le gustara a él, sino a la licencia de Wagner, no lo permite. Y, este, el chiste es que cuando le entiendo, y cuando agarro la onda de qué es lo que está buscando DC, cuando estoy haciendo toda esa onda, es cuando llega la mole, este, cuando viene Grecapulo. Ok. A esa mole asistí, este... Hola, hola. Bueno, bueno. Sí. Bueno. Sí, aquí estamos. Ah, ahí está, ok, de momento es que como que se perdiera bien. Bueno, el asunto es que, platicando con este Grecapulo, este, le platiqué todo lo que me dijo, este, y toda esa onda, y Greca estaba muy sacado de onda, porque él me decía que, este, que efectivamente cuando le entra, este, a DC, él tuvo que cambiar su línea de spawn, tuvo que limpiar muchísimo, tuvo que hacer muchos cambios, pero, este, pero era una cosa que él quería hacer, no era algo que le hubieran impuesto. Este, 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 y él me decía, pues, que le parecía, este, bastante severo todos los cambios que tenía que hacer a este, 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 entonces estaba bien sacado de onda, y él me dijo, sabes qué voy a hacer, este, voy a, ahora que regresa ya mi país, voy a echarles un grito y voy a preguntarles que qué pedo tienen, si tu trabajo ya desde hace rato está listo para, para publicar. Sí. Y me dijo, ah, qué, qué lindo, o sea, qué buena onda de tu parte, o sea, chingón detalle ese, ¿no? Sí. Resulta que, este, tiempo después me contacta este Grecapulo para avisarme que en una convención, no sé si fue la Comicon, que se fue a echar unas chelas con este Cidice Bosque. Ajá. Ajá. Y echándose unas chelas, salí yo a tema, porque resulta ser que Cidice ya había visto mi trabajo en Twitter. ¿En dónde, perdón? En Twitter. Ah, ok. Ajá, que ya había visto mi trabajo, que, que, que le había llamado la atención, pero no sabía que, este, este, qué onda. O sea, y, salió el tema, y este Grecap le dijo, oye, mira, de casualidad, el, el, el dibujante que, el mexicano que hizo, no es este, y el Grecap le mostró en sus celulares, este, en mi Twitter. Ajá. Y el, sí, me dijo, ah, sí, sí, es él. Entonces dice, no, pues, ¿sabes qué, qué está pasando, güey, qué está pasando en DC este? DC ya le echó el ojo a San Roval, y están, este, están trabajando en el ajuste de su estilo para contratarlo, ¿no? Nada más te avisó, que DC ya lo va a contratar. Ajá. Y ese mismo día, llegando a su hotel, me escribe Cidice para decirme que tiene interés en contratarme. Entonces, me manda, entonces, ya que me contactas, Cidice, este, me dice, Cidice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor, este, y necesito que lo hagas, este, rápido. Todos tus portafolios que les pasaste a DC y conmics, mándamelo, este, a mi email personal, ¿no? Me pasas su email, exacto, seguido, veo el email, agarro todo mi portafolio, se lo mando, y así fue como me calaron. A los 15 días me mandaron el contrato. ¡Órale, pues! De lujo, ¿eh? ¿Qué dije? Sí. Es interesante. Que el artista se echa en la mano, ¿eh? Sí. Que Greca Pool lo haya sido, es algo así súper, súper especial, ¿no? Pues, eh, yo le contacté al Greca para agradecerle, y el Greca me dijo una cosa bastante chida, me dijo, es que yo no te eché la mano para que entrabas en Marvel. Y así, ya te habían echado el ojo, pero no sabían que Cidice ya te iba a jalar. Ajá. Entonces, fue lo que me dijo, ¿no? Entonces, prácticamente eso fue lo que pasó, ¿no? Afortunadamente, aquí el siguiente paso que ocurre es que... Entonces, es una idea muy errónea que la gente piense que si alguien te coloca o te echa la mano, tú vas a entrar a trabajar a Marvel. Y sí, eso es una mentira. Es completamente... A menos que sea yo... El señor Velasco. No, no, no se me ocurrió este acercarme a ti, Velasco. Oye, Gerardo, ¿desde cuándo te digo, caray? Unas lana, unas chelas y ya de... El 5% de mi pago. Claro, ya, unas chelas y ya, para adentro. Sí, bueno, y eso fue como lo que pasó, ¿no? Pero aquí lo que ha pasado en Marvel es que yo he respondido a todo lo que me han puesto. Sobre todo porque todo el romanticismo que yo tenía de trabajar en Marvel y me voy a aventar unas ilustraciones con la madre y voy a hacer mi mejor chamba, no lo he podido hacer. Entonces, entro a Marvel y mi primer encargo que me piden son dos páginas para el día siguiente, dibujar sin pintar. Entonces, cuando empiezo haciendo páginitas para Capital Marvel, y ya después es cuando me llaman para hacer dos episodios de Avengers X-Men, el Wife. Y esos son unos episodios que también nos hicieron muy carregados. Me hubiera encantado darles más calidad, pero no he podido, ¿no? No se puede, ¿no? Y así es como ha ido avanzando la onda de Marvel. Después me pasan a Cable, a 20 unos episodios en Cable. Me jalan a Wolverine, termino mi porción de chamba de Wolverine y ahora ya me pasaron a Thunderbolts. Es lo que estoy ahorita. Oye, Gerardo, una pregunta. Sí. Este, ¿y qué tal? ¿Cómo ves tú? ¿Ya tienes contrato de exclusividad así? No, es muy pronto para mí para tener un contrato. Apenas voy a cumplir un año con ellos. Y todavía me están, este, todavía me están calando. Sí. Oh. Sí, porque ahí... Ojalá que sea pronto, ha respondido. Sí ha respondido y ha funcionado y los editores están muy contentos conmigo, no le he quedado mal a nadie. Pero la exclusividad viene mucho después. Mucho, mucho después. Hay que hacer bastantes méritos. Yo creo que lo que sigue es terminar en un título fijo, porque me han estado moviendo de un conmigo a otro. Bueno, a pesar de que no me han dejado de dar trabajo, no tengo título. Yo creo que primero viene un título y me van a calar en números. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a ver cuánto venden mi trabajo en el dicho título. Y ya después de eso, con el tiempo ya viene, no sé, la oportunidad de una exclusividad. Pero la exclusividad no se la dan siempre a todos. Así que es muy pronto para mí eso. ¿Alguna vez te has partido la mano haciendo un trabajo, digamos, no sé, unas líneas y ya ha llegado el colorista y track? ¿No te gusta? Hijo, no se sirvieron mis primeras chambas. Lo que pasa es que también los coloristas tienen que cumplir con los Dead Nines y hay coloristas que no tienen, por ejemplo, la habilidad que tiene el Marte o que tiene Pato, ¿no? Que pueden hacerse chambas rápidas con una calidad de color bastante buena. Y a mí me tocó Rachel Rosinger, que es una chica muy buena, pero que le ha tocado la mala suerte de cuando me colorea. Me colorea un episodio en tres, cuatro días. Y se nota, y se nota, que lo hizo muy carregado. Uno de ellos fue, me aventé un episodio de Guardianes de la Galaxia. Este, yo me aventé las, fueron diez páginas a tinta en una semana, y yo ya en cuatro días a tinto. ¿Mandé? ¿El número más reciente de Guardianes? Fue, creo que fue el número 14, si no mal recuerdo. Ajá, sí, el que no tiene mucho que salió. Exacto, sí. Y como puedes ver, sigue siendo el mismo dibujo, sigue siendo mi misma línea, y sin embargo el trabajo se ve muy diferente a lo que me pintaron en Vuelven y en David Curiel, ¿no? O sea, que se me fue muy cabrón en David. Ah, pero el que David Curiel es David Curiel. Sí, David es David. Todos ínquense cuando hablen de David Curiel. Mi mejor amigo de David Curiel. Sí, es mi mejor amigo. David Curiel es tan bueno que cae gordo. Se le ama, se le ama, se le ama, David. Bueno, sí se ve muy diferente a mi trabajo que me hicieron en Cable, que me hicieron en los Guardianes, con el color. Porque esta Rachel tiende a caricaturizar mucho la línea. Ah, yo también. ¿Quién, tú, Marte? Sí, pero me gusta, me gusta, no lo veo como algo que demerite, me gusta mucho acercarme a mi caja de tensión. Pero no, pero no se ve como esta chica, o sea, tu trabajo cuando, cuando lo haces luego tiende a verse tipo anime, güey, se ve muy brutal, güey. Y lo que esta chica hace es emplazar de una manera muy infantil, güey, y a manera de que rostros se caricaturizan. Se ve raro, ¿no? Esta chica es muy linda, muy buena onda, muy trabajadora, pero sí le afecta trabajar con estos deadlines, porque sí se nota. Y, bueno, también en mi trabajo hay muchas páginas bastante deficientes, de las cuales no me siento muy contento. La mayoría de las chambas que he hecho no me ha dejado muy contento, pero así es esto, sí hay que hacerlo. Sí, es algo que, es que es como una maratón muy especial trabajar en esto, ¿no? Muchos se avientan la carrera, pero otros la terminan, porque a la hora de cumplirles es cuando se ve de qué estás hecho. Marvel, lo que hace, para la gente que después escucha este video, se entienda que la fantasía que todos los amateurs en algún momento tenemos, de trabajar en las grandes ligas, es para lucirnos, para hacer nuestro mejor trabajo. Muchos están preciosos de tener una mesa en una convención, dar sketch, andar firmando una mesa. Eso no tiene absolutamente nada de malo, yo también en algún momento lo usaba. Pero es cuando empiezas a trabajar, y te das cuenta que la onda no es esa, ¿no? Cosa que yo ya me sabía desde hace unos 15 añitos, ¿no? O sea, ahora que estoy entrando en Marvel, güey, estoy ya completamente aterrizado, y todo eso para mí ya pasó al segundo tiempo. ¿Tentalizado ya? Sí, o sea, es un empleo, es un trabajo, es una chamba. Acá es un asunto de que al trabajar en estas ondas hay que tener bien claro y entendido que son cómics que los fans los van a leer, vas a ilustrar lectura. Y se va a hacer en los tiempos de publicación. No olvidemos que Marvel y DC tienen contratadas publicidades en ciertas páginas de cómics que pagan con la licitación y que están esperando verse publicados en la X-Fiction, ¿no? Como allá en Estados Unidos, tienen que ser bastante cumplidos, se los pueden demandar por no publicitarse, pues van a sacar la chamba que tengan, como la tengan. Esa es la onda que muchos no tienen entendido. Hay mucha gente que entra, que llegan a contratar a estas empresas, y que luego ya no dan el ancho. Son muchos factores, ¿eh? O sea, no nada más es dibujar bonito. Hay que tener relación con los editores, hay que hablar con ellos, hay que estar en contacto, hay que... Si un día no vas a entregar chamba, avisar. Si no acabas la página, mandar updates. O sea, tienes que tener una constante comunicación, porque eso lo agradece mucho. Y hay que hablar inglés. Ah, claro. Claro, sí. Yo aprendí a hablar inglés con follow-up. No, sí. No, no. O con inglés, este, sin barrera, de Disney. Aquí, aquí todo es que sí es muy importante que, si no dominas el inglés, por lo menos que puedas, este, defenderte. Pero sí, es una onda muy bonita, pero muy complicada, muy sacrificada. Sí, pues yo lo veo así como que hay trabajos de alto impacto, ¿no? O de alto rendimiento, que le dicen. Sí, mucho gusto de, o sea, este, trabajo en esta empresa. Sí, güey, sí. Es así como que, ah, sí. O sea, cuando uno hace un cómic así independiente. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo muy rápido, ¿no? Esto lo dijo Jim Simmons, el bachista de Kiss, que dice que la carrera de medio artístico es una carrera para la cual no toda la gente está diseñada. Si se van a aventar una gira de un año en la que van a estar trabajando un año sin pasar tiempo con familias, sin estar en navidades en casa, sin estar en años nuevos, cumpleaños y todo eso, es ahí cuando demuestras de qué estás hecho, ¿no? Se tiene la ventaja de que trabajas en casa. Se tiene la desventaja de que luego no sales de tu casa, ¿no? Algunas personas empiezan trabajando y terminan aburriéndose, cansando, saliéndose a echar un break y se empiezan a atrasar. Y luego llega un artista que tiene la disciplina y le come el mandado, ¿no? Claro. Así funciona. Esta cosa hay que estar bien al tiro porque no es que llegue alguien a quitarte la chamba, es que tú te la puedes quitar solo sin darte cuenta. Sí, no te la quitaron, tú la perdiste, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ahora, yo estoy bien seguro que es muy difícil entrar a trabajar a Marvel o a DC. Creo que es más difícil entrar a DC, pero es todavía mucho más difícil mantenerse dentro. Así es. Sí, yo todavía no me siento confiado, yo siento que tengo que hacer mucha labor para ser un hombre en la industria, para que no me falle la chamba, tengo que aplicarme. Y he tratado, he hecho mi mejor de cada episodio que voy haciendo irlo evolucionando a manera de que mejore mi chamba. Ok, no, pues sí. Este, oye, y bueno, le estabas diciendo, le has pasado que estás trabajando en otros proyectos a la par de Marvel. Sí, tengo un amigo, el amigo este es australiano, estoy haciendo con él un cómic desde hace un par de años, un cómic que no se ha publicado, por cierto. Este, y es un cómic de, de, como una especie de azteca mezclado con dinosaurios. Es una cosa bastante rara. Pero, el, 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 ¿cómo se llama? Allá por sus rumbos, así es como son los cómics, ¿no? Es una cosa muy diferente. Pero bueno. Eh, cuando me dan el contrato de Marvel, yo todavía estoy haciendo chambas con él. Yo tengo con él un acuerdo de terminarle de hacer unos, unos libritos, unas novelitas gráficas, al mismo tiempo que estoy haciendo chambas con Marvel. ¿Sabes? Salud. El asunto es que es un, sí, es un compromiso que tengo con él desde antes de entrar a Marvel. Y esto, no puedo fallarle. Como todavía no tengo contrato de exclusividad en Marvel, ¿qué puedo hacer? Aquí la, 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 la bronca que tengo es, este, que sí estoy, este, partiendo de la rima un cabrón. Me siento, me siento cansado, me siento agotado. Eh, insisto, voy a cumplir el mes que viene un año en Marvel, y desde que entré a Marvel hasta hoy no he descansado. Entonces, necesito, este, darme un break. Pero pues, me, platicando en Marvel, pues, me, tengo el, afortunadamente el año lleno de trabajo, y ya hemos platicado acerca de, en 2015, ¿no? Entonces, todo me pinta bonito, y nada más que tengo que seguir cumpliéndoles, y, este, Yo creo que, eso es, en todo, lo más importante para los gringos, para Marvel, para los editores, y para todos los que trabajamos en cadena, es cumplir. Claro. Lo que te va a mantener en el medio es cumplir, y que, 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 relacionen tu nombre con algo positivo, ¿no? Que sea, que sea, que no ser el eslabón débil de la cadena, ¿no? No, mira, yo cuando platicé con Siri, ahora que, ahora que viene al Festo, este, el año pasado, estuve platicando para un ratito, y, este, me estaba diciendo precisamente los planes que tenían para mí en este 2014, ¿no? Y, este, yo me estaba diciendo una, una cosa muy importante, que es lo mismo que comentabas, este, antier, Martín, la onda de que los editores platican entre ellos. Oh, sí. Me estaba diciendo, Siri, que ellos tienen en Marvel una junta una vez a la semana, este, y en esas juntas se sientan a revisar la chamba de todos, de todos. Y, este, en esas juntas es donde Siri presenta a los nuevos, este, prospectos para contratar a Marvel. Cuando esté en Nueva York. Cuando esté en Nueva York, exactamente. Entonces, este, precisamente, esto fue en el Festo de Noviembre, me estaba diciendo que se iba a ir en esos días, este, de regreso a Nueva York, y que, precisamente, iba a ir a esa junta a mostrar todos los chavos que llevaron muestras en el Festo de Marvel, ¿no? Y que hubo, había gente que le interesó y que iba a llegar a platicar a Marvel con otras personas. Al final de cuentas, esa es su chamba. Sí. Y, precisamente, lo que me comentaba es lo de la cadenita que todos sabemos, ¿no? El dibujante que tiene un entintador, no puede comerse el deadline del entintador. Porque, entonces, meten pedos al entintador. Pero, cuando le pasan la chamba al entintador y el entintador se cuelga, mata el deadline del colorista. Y el colorista es el que, al final de cuentas, se chinga, ¿no? Es, ya, para cuando llega la chamba, este, al colorista, estamos hablando de que ya no hay, este, mucho tiempo de entrega. No sé si te ha pasado, Marte. Constantemente es la vida de un colorista estar enojado con el proceso de producción. No, y yo me imagino que para, tanto para los entintadores como para los coloristas, no hay nada más chido o tranquilo que tener un dibujante cumplidor, ¿no? Exacto. Y enojado no es la palabra correcta. A esta altura del partido ya es como que ya estás acostumbrado. Pero al principio sí te saca de onda y sí, como que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero, ya entiendes que, pues, definitivamente no puedes retrasar imprenta, ¿no? No puedes, porque después de ti viene el electrista, güey. Bueno, estos empiezan a trabajar desde el principio. Ellos pueden aplazar la pincha con el color. Exactamente. Incluso si manda uno bocetes hasta con eso pueden ir trabajando. Sí, eso sí, eso sí. O sea, sí van al último, pero al mismo tiempo no. De hecho, no sé cómo le hacen, pero creo que hasta con JPGs de las páginas, ellos, este, hacen la letra. Sí, sí. Ya no más para montarla. ¿Me ven? Sí. Sí, aquí tenemos. ¿Quién es? Hola, es Paco Medina. Ah, qué onda, cargando. Pinche Paco, güey, qué onda, güey. Qué milagro. Ya llegaron las chelas. Esos hasta con los bocetos, este, lo hacen, sí, sí. Yo he recibido bocetos ya rotulados. Ábrale. Fíjate. Pues sí. Y pues así está, así está la onda conmigo en Marvel ahorita. Ok. Oye, y el cómic que estás haciendo de robots, de Transformers, es un buen... Ah, mira, lo que pasa es que este es un proyecto que supuestamente íbamos a lanzar en este año. Ajá. Es un proyecto que estoy haciendo, bueno, que estoy haciendo con un amigo, que se llama Jason Anderson, es que vive en Estados Unidos. El asunto es este que al mismo tiempo que estoy haciendo lo de la chamba de Australia, yo me iba a hacer en Red Force que nada más son seis episodios, un TP. Como una novela gráfica, es, 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 Red Force nada más es, es un tono. Pero, sucede lo de Marvel, y este, y yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Y creo que me conviene más a agarrar el contrato de Marvel, que fue lo que hice, ¿no? Red Force no es algo que haya descartado, pero es algo que en este momento no puedo hacer. Y esa es la razón por la cual está parado. Bueno, históricamente ya debería haberlo acabado, pero, insisto, no he tenido chance de hacer nada. Sí. No, y se ve bastante pesado, o sea, el trabajo que estoy haciendo ahí, mis respetos, ¿no? Ajá, gracias, sí, sí, está bastante entretenido. Está bonito, está bonito. Oye, bueno, de tus influencias, decías que era McFarlane, pero también de repente se ve ahí de madurez, ¿ya? Sí, fíjate que es un, este, es una cosa que voy a cargar el resto de mi vida, creo. Tengo mucha, tengo mucha influencia de un artista japonés que se firma como Edayan. Edayan es el creador del estilo americomanga, es el creador de toda la evolución de Street Fighter en arte. Es el cabrón, es el cabrón del cual madura y va a ser fusilo el estilo. Ajá. Y eso es algo que muy poca gente lo sabe. Este cabrón trabaja exclusivamente para Japón, no hace otro tipo de chamba. Por ahí de los noventas, no sé si ustedes recuerdan la consola de Dreamcast, que iba a competir contra PlayStation 1. El Dreamcast sacó una exclusiva de Japón, un juego que se llamó Rival Scoots. Ajá, está hecho. Ah, bueno, les presento a Dayan. Dayan fue el diseñador del estilo de Rival Scoots. Ajá. Todos, todos los personajes fueron diseñados y creados por él. Si buscan arte de Dayan, como suena con Y, en la red y ponen Rival Scoots, van a encontrarse a Madureira. Incluso, en el cómic que acaba de salir de Inhumanos, que te acabas de pintar Marte, hay un personaje que le quedó muy chingón a Madureira. ¿El Kuma? Este, güey, la Kuma. Ah, bueno. Busquen, googleen, este, Daygo, así como suena, Daygo, Rival Scoots, y se van a encontrar a Madureira con la firma de Yaran. Daygo, tal y como suena. No, pero, no, no es, no, digo, no es por defender a Madureira para nada. O sea, no creo que Madureira diga que él inventó algo. O sea, nada más es muy popular acá. Y ves cosas... Lo que pasa es... ¿Ves que hay un chingo de cosas hacia allá? Lo que pasa es que, mira... Sí, sí, lo que pasa es que, mira, cuando, en el boom del cómic, güey, en los noventas, que se tuvo la libertad, cosa que no existe tanto el día de hoy, se tuvo la libertad de crear tantos estilos, güey, y los editores permitían esa variedad. En ese entonces nadie hacía influencia manga tan marcada como Madureira. Sí, es que sí lo recuerdo. Ajá, y a Madureira se le permitió porque, aparte, Madureira es un artista que tiene un conocimiento increíblemente enorme de la anatomía humana, ¿no? Pero conocen mucho de la anatomía ósea y cómo poder destrozar huesos para hacer articulaciones impresionantes y que se vea bien. Entonces, sus conocimientos bastante cabrones que tiene de la anatomía, más la combinación del manga, lo llevaron a crear un estilo precioso. Precioso, pero eso es algo que los gringos no habían visto. Eso es algo que cuando aterriza era único y era muy moderno de este lado del chart. Pero Madureira incluso le ha comentado que su máxima influencia es el manga japonés y el manga y el anime y ahí está la influencia. Pero cuando ves la chamba de Yagana, ahí está toda la influencia, ahí está toda la escuela. Lo que pasa es que Madureira lo que hace es tomarlo y evolucionarlo. Lo hace de una manera impresionante. Lo que pasa es tomar como que las cosas positivas de cada cosa que te guste y agregarlas y ver qué funciona y qué no y dejarlas. No, además, como me preguntaron en el Festo, que me hicieron una entrevista pequeñita, que si es válido tener influencias, ¿no? Bueno, es que no es que sea válido, prácticamente es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio porque la manera en la que nosotros aprendemos el oficio es admirando a otros artistas. Ah, sí. Es la... Exactamente esa admiración que le tienen a otros artistas se convierte en influencia y ya con el paso del tiempo, en base a errores, uno va creando tus propias líneas y vas creando tu sello, ¿no? De hecho, es no copiar literalmente. Es nada más agregar lo que te beneficia eso. Exacto. O sea, cuando tú copias así, este, vulgarmente, tal por cual, línea por línea, llega un momento en que incluso cito que ni lo disfrutas. No, y para que dibujara o dibujara igual, no sé, que este... ¿Cómo se llama este hombre que está pintando algo? ¿Shaking? ¿Por qué dibujara igual que en shaking? Si ya está shaking, mejor vuelve al shaking, ¿no? Pues sí. Ándale, sí. Suele pasar que hay gente que... Bueno, porque a mí me llevó a pasar cuando trabajaba en Egea, ¿no? Un editor me preguntó acerca de Hugo Arámburo, que en aquel entonces era uno de los dibujantes más costados, más caros en la idea. Un editor me preguntó si yo podía imitar su estilo y dibujarlo igual que él. Y yo le dije, sí, claro que puedo hacerlo. ¿Tú puedes inyectar su precio y pagarme lo mismo a mí? Y entonces el editor dijo, no, lo que quiero es ahorrarme una lana, pero esto con la chamba de Hugo Arámburo. Y entonces suele pasar ese tipo de aberraciones, ¿no? Que hay editores que pueden, este, desear tener, no sé, el clon de Campbell, y tener a Campbell más barato. Eso también puede pasar, ¿no? Y hay editores que simplemente prefieren al original. Entonces es como está la onda. Y yo estoy tratando de hacer mucho trabajo a manera de ir puliendo las líneas y alejarme lo más posible de esas influencias. Pero por cierto, no te olvidé de contestar. Me preguntabas que quiénes son mis influencias. Bueno, mi máxima influencia es Todd McFarlane. Mi segunda influencia es Yukito Kishiro, dibujante japonés creador del Mangalita, que toda la sigue activa después de 20 años. Este, Norbert Fogel es uno de los dibujantes con los cuales aprendí cómo hacer la musculatura elástica. John Buscema, es otro de mis masters, y uno del cual tengo muchísima, muchísima influencia, sobre todo en narrativa, es John Van. Ah, ok. Ellos son mis influencias. Maestras. Es los que me tocaron, los de mi generación. Sí. Ah, ya se conectó el perro. Sí. Perdón, perdón. Tiene que saludar a todos. ¿Se está metiendo a alguien, Blasco? Ah, es mi perra que está bien loca. Este, oye, y bueno, de, o sea, puedes como que identificar de que, digamos, de, 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 de McFarlane agarras tal cosa. Ah, claro. Como que desmenuzar así a los artistas de que agarras de cada uno. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me impresionó mucho de McFarlane, fue que cuando él sale, él viene siendo como los Beatles en el cómic. Cuando salen los Beatles, los Beatles que tienen muchos, gente que los odia, muchos que los amamos, algunos, cuantos miles de millones los amamos. Lo que hacen los Beatles es hacer todo primero que nadie. Ah. Y eso es lo que pasó con este, con McFarlane. Es el, sobre todo en el mercado americano, ¿no? El primero que empieza a faltarle el respeto a los paneles. Antes de, de McFarlane era prácticamente uno de los pecados capitales del cómic, rebasar un panel. No podía romper los paneles, no podía sacar el, 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 el cráneo de, por fuera del, del margen. Y mucho menos, o sea, jamás imaginarnos que ibas a irte al rebase del papel cuando se imprimiera. Y él lo empezó a hacer poco a poquito porque no se lo permitían en Marvel hasta que poco a poco lo fue sacando, fue, fue haciendo eso. Para cuando lo hace, pues ya tenía un estilo creado bastante brutal, ¿no? Y este, a mí lo que me, me impresionó mucho de McFarlane fue la manera tan diferente de hacer cualquier cosa, ¿no? Los humanos, como el mismo McFarlane lo ha dicho, que su falta de conocimientos en anatomía lo llevaron a crear su estilo. Los humanos, bastante raros, pero cuando tú lo veías decías, es McFarlane, ¿no? Era una cosa única. Cae Spider-Man en las manos de McFarlane y lo que McFarlane hace es evolucionarlo al grado de que hasta las películas actuales siguen haciendo cosas que él creó en su línea de Spider-Man. Los ojotes de la araña los puso él, la telaraña hecha nudos la hizo él, las desproporciones rompiendo huesos para sus posturas las hizo él. La manera de hacer una araña que se viera completamente arágrido, elástico y antinaturalmente posible fue McFarlane y es algo que incluso se está haciendo en las películas, ¿no? Y lo que a mí más me impresionó de McFarlane fue ese atrevimiento de exagerar absolutamente todo y que cualquier cosa quisiera acceder a Chío, ¿no? Esa es la máxima influencia que tengo de tratar de... Cada cosa que haga, hacerla que se vea impactante. Una página de charla aburrida, tratar de que se vea dinámica, de que un cómic que yo dibujé, Hago lo posible porque no tenga páginas aburridas, rompo paneles, meto mucho negro, hago mucha cosa tridimensional, mucho primer término. De Yukito Kishiro, lo que aprendí de él fue a cómo contar, cómo narrar historias a velocidad. Su narrativa cuando... No sé si alguno de ustedes ha leído el manga de Alita, de Battle Angel. Sí, amor. Ah, bueno, lo que pasa es que Yukito Kishiro lo que tiene es una habilidad muy buena para narrarte a velocidad. Estos personajes que corren a supervelocidad, que andan en un torneo que se llama el Mother Ball, que andan correteando unas pelotas metálicas en patines, toda esa onda, lo hace con una soltura, con un atrevimiento en las tintas de estar tirando unas líneas tan rotas, tan sucias, y que se ve tan bonito, y de él aprendí mucho a texturizar y a hacer cosas de esa línea, cosas a velocidad. De John Byrne aprendí mucho cómo diseñar paneles, cómo hacer narrativa, porque John Byrne es uno de los cuatres que mejor narrativa le he conocido. Expresa a los personajes muy bien, más que meter dibujos, mete actores, con los cuales cuando empiezan a narrar una historia, los personajes, sus rostros, sus manos, te cuentan una historia. Fue muy importante aprender que cuando tú haces una narrativa tienes que utilizar mucho las manos del personaje. Si tenemos crossobs, por lo menos sacar la puntita de los dedos que se vea que están interactuando las manos para que te auxilien a expresar, a narrar. Eso es lo que aprendí de John Byrne. De enorme favor, lo que aprendí fue la anatomía elástica, porque Bray Fuego lo que hace mucho es que cuando hace un Batman súper dinámico, lo hace alargando las piernas a desproporción y haciendo una musculatura muy flexible. Parecen hipnastas sus músculos. Entonces, de él aprendí cómo tirando un brochazo del pincel, puedes lograr poner una magia en las líneas de las tintas que hace que el músculo sea elástico. Entonces, fui tomando un poquito de aquí y de allá y lo que te va creándoles, pues, un estilo es el tiempo. Estar trabajando mucho, estar entregando mucho, estar puliendo, eso es lo que te va dando las herramientas que te hacen falta. Es lo que comenta Sebulski, pues, que tomes lo que más te gusta de tus artistas favoritas y crees algo único. Sí, sí, exactamente. Oye, Gerardo, una pregunta, y de los artistas actuales, ¿quién te gusta? Porque dices, casi todos son de los noventas, me parece, pero ahorita, ¿cuáles las corrientes que te gustan o hacia dónde tú visualizas el futuro? Qué buena pregunta. Mira, actualmente, la manera en la que se hacen los cómics, me refiero netamente a visual, no me refiero a lectura, a guión. Actualmente, se busca un trabajo muy limpio porque se le da mucha importancia a los coloristas. Se pone a trabajar más al colorista que hace unos 15 años, 10 años. En la época del 93, que es de mi generación, cuando empiezo a salir de moda Liquid, que Liquid vino a impresionarnos a todos y de ahí viene la influencia de muchísimos coloristas que empezaron a crear algo tan bonito, fue porque en ese momento fue, fue en ese momento cuando se empezó a hacer tanta espectacular, o sea, había tanta brutalidad espectacular, que había cómics que llegaban a ser ridículos, güey. O sea, que tienen unos dibujos tan buenos, con unos colores tan buenos, que era demasiado. Y las tendencias actuales son limpiar más el dibujo. De los artistas que yo veo muy, muy, muy impresionantes actualmente son Cris Bacalo. Cris Bacalo es un cuate que tiene muy bien entendido cómo evolucionar su estilo. Cuando él está precisamente a finales de los noventas, todavía estando el boom fuerte del cómic, él tiene un estilo bastante diferente a lo que está dibujando hoy. Hoy tiene muy bien entendido... Claro, este Bacalo yo lo leí en San Margo, güey, en Vértigo, en un estilo completamente diferente. Nada que ver su estilo. Ajá, y ahorita te ha tocado pintarlo también, Omar, te abacalo. Sí, bastante, es muy divertido, súper... Es muy de cómic, muy caricaturesco, pero muy 3D, muy lleno de volúmenes, de una cosa muy chida. Ah, bueno, aquí es muy importante que esté el Marte aquí, que no me va a dejar mentir. Porque precisamente la manera en la que evoluciona Cris Bacalo es dejando al colorista que le dé todo ese volumen que sus dibujos requieran. Te dibuja un escenario blanco para que el colorista le pueda crear todos los volúmenes. ropas sin mucha arruga, cabellos con 3 líneas, y con unos conocimientos muy amplios puede poner muy pocas líneas y crearte todo lo que necesitas visualmente para que el colorista haga el otro 50% y termine siendo algo muy bueno. Me gusta mucho Greca Pulo, me gustaba más cuando estaba en Spawn, pero me gusta lo que está haciendo mucho en DC porque se adaptó perfecto a los lineamientos que exige Warner. Está haciendo un Batman en el que no tiene cuernotes, que no tiene una capa completamente desproporcional. Está haciendo los lineamientos que la guarder pide que es no desproporcionar nada, pero aún con el sello de Tapulo, ¿no? O sea, me parece muy impresionante cómo también evolucionó su estilo de hacer brutalidades, hacer algo más simple con mayores conocimientos de cómo crearlo, ¿no? Este Copiel, Oliver Copiel, me gusta mucho porque tiene una manera muy especial de sombrear, de achurar. Creo que él se entinta solo, creo que no le entinta a otra persona. ¿No sé si el Marc Morales está ayudándome? Marc Morales, ¿no? Y ahora ya está entintándose el sol. Porque me da la impresión, no sé lo que ustedes opinen, que como es mejor dibujante que en tintador, cuando se entinta solo se tiende a ver cochinón en su trabajo, pero aún así se ve muy padre. Son de los personajes. Está la otra chica, la muchacha italiana que estaba trabajando en Ángela, ¿cómo se llama? Pichelli. Pichelli. Ah, Pichelli. Sí, esa chica también es otro máster, o sea, es una chava que narra muy bonito. ¿No te la hace el trabajo en Uruguay? Ah, sí, como no, hermano. Este vaso es lo más increíble que ha salido en los últimos diez años. ¿Quién? Trad Moore. Trad Moore, el primer artista de Walking Dead, ¿no? Ah, no, ese es Tony Moore, güey. No, Trad Moore es el que hizo la leyenda de Luther Strode, ¿no? ¿Porque está haciendo Ghost Rider? Sí. Ah, ajá. Y este chavo está muy cabrón. No digo ni mal. Sí, Trad Moore está muy cañón, güey. Está muy cañón, de hecho tiene un estilo muy único. Sí, güey, está bien cabrón su trabajo. Y es un estilo que el chavo este creó en un tiempo muy corto, ¿eh? Cuando saca el libro de la leyenda de Luther Strode, que creo, ah, no, se llamaba El extraño talento de Luther, que saca su primera novela gráfica en Image, todavía no tenía ese estilo. O sea, es un tipe que son seis episodios en los cuales del episodio uno al episodio seis creó el estilo El Desgraciado. Y es un estilo fabuloso, está hasta muy cabrón, güey. Sí, está bien. Y esos son los artistas que recuerdo actualmente que sí me llaman mucho la atención. Sobre todo, de todos ellos, creo que el que más me impresiona es Trad Moore. Estoy muy de acuerdo con ti. Sí, eso es muy impresionante. Es muy talentoso y sí me deja con la boca abierta cómo detalla el desgraciado. Detalla muy bien, la verdad. Sí. Sí, oye, ahorita dices los recursos que dijiste 3D. Hay muchos artistas que ya usan los tratamientos tecnológicos, ¿no? Como programas que hacen 3D para los juegos, ¿tú los utilizas también? No, fíjate que yo no sé si estoy muy arraigado en mi época, pero yo lo dibujo todo en el original. Déjame decirte que cuando intenté actualizarme, cuando intenté hacer escenarios en la computadora, me di cuenta que soy más rápido en papel. Y como en esta chamba lo que necesitas es entregar rápido, manejar tus tiempos lo más rápido posible, pues las herramientas con las que me voy más rápido es con mi cabrita y mi plumoncito. Es increíble, pero me voy más rápido en papel que en la computadora, así que veo difícil que me actualice. Aparte de que... Dime. No, no, no. Sí. Ajá, no, y aparte de que tengo la costumbre de luego de vender páginas originales. Entonces prefiero tener las dibujadas completas para que el original quede intacto. ¿Qué me vas a decir? ¿Alguna técnica o maña o tip para hacer los fondos en cuanto a perspectiva o todo así? Mira, cuando leo el guión, si el guión tiene, por ejemplo, cinco paneles, de mi enfermedad por lo que me traumó Matt Farland de crear una página espectacular, me obliga a elegir el panel que yo pueda decidir que es el más espectacular, no necesariamente el más importante. Siempre va a haber en esa computación del guión un panel que es el principal y la mayoría de las veces vas a tener que darle prioridad a ese panel. Pero si en ese panel... En esa página, perdón, hay algún panel que yo pueda brincar a algún personaje, hacer algo espectacular, le voy a dar prioridad a ese panel. Si ese panel, te pongo un ejemplo, es el panel tres de una página de cinco paneles, es el panel que podría ser central. Entonces, creo el diseño de ese panel y cuando hago el diseño de ese panel muy espectacular, los demás paneles los utilizo para complementar una página que está balanceada sobre ese panel tres. Una vez que yo tengo la composición de mi panel principal y que tengo mucho cuidado de que mi narrativa no sea malentendida, que se entienda la narrativa, una vez que veo, y tengo mucho cuidado de que hay espacio suficiente para los textos, entonces ya es cuando antes de empezar yo a definir figuras, hago los escenarios. Yo empiezo por marcar las perspectivas de mis páginas basándome en el panel principal y balanceando para que la página no quede cargada ni a la izquierda ni a la derecha. Una vez que hago eso, boceto con mi color azul, es el punto de fuga, hago el boceto del escenario y una vez que está el escenario bocetado con perspectiva. Entonces ya defino las figuras, y ya que están las figuras definidas, las en quinto y ya que están intentadas, al final en quinto el escenario. Y esa es la técnica que utilizo. Otra de las técnicas que utilizo para velocidad, igual este tip le funciona a varios que quieran aprender a hacer velocidad, agarrarse, bueno, es lo que luego ya hago. Me agarro tres páginas. En tres páginas diseño todo el proceso que les acabo de comentar. Después en las tres páginas hago un boceto semidefinido y después empiezo con la primera página a hacer las figuras. Las dejo sin hacer el fondo. Me paso a la segunda página, me aviento las figuras, tercera página figuras, y después me aviento el fondo de las tres páginas y termino echándome las tres páginas más o menos en el tiempo de página y media. Haciendo esta técnica, se te hace menos pesado acabar una página porque lo normal es sentarte, hacer tu boceto, crear tu figura, poner el escenario de principio a fin hasta que la página está. Pero en ocasiones, y yo estoy seguro que les ha pasado a muchos de ustedes, en ocasiones hay páginas que te estresan. Hay páginas que te hartan y dices, no, ya, ya, o sea, tengo todo el día haciéndolo y no avanza nada. Esto no pasa con mi sueño, güey. ¿Qué hablas? El asunto es que cuando eso me pasa, le paro esa página y me paso a otra página y nunca se me hace tedioso. Y termina sin esa técnica muy ventajosa porque sí te ahorra mucho tiempo. Está buena, porque sí, digo, yo me acuerdo cuando hacía mis dibujillos, con mis páginillas, sí es eso de que de repente o se te va todo el día y no acabaste la página. Es bien estresante porque, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, en el último episodio que hice de Wolverine, hubo una página en especial que me llevé todo el día, tenía planeado hacer ese día dos páginas, me llevé todo el día en una sola página que cuando la vi terminada me estresó mucho porque no vi nada del otro mundo. Y a mí la hizo en dos horas, güey. Seguramente, güey. Seguramente. Sí, seguramente él se tardó lo mismo por página, pero hubo unas páginas en las que sí me estresaba tardarme tanto y ver tan poco resultado. A veces es lo mismo de estar con un ritmo en el que no le paras y llega un punto en el que como que se embota uno, ¿no? Como que necesitas un pequeño relax, un break. Y luego como yo no tomo, no tengo un desestrés de esos. Ahorita no estás tomando, güey. Todos estamos tomando, güey. No, güey, es que lo que tengo aquí es mi agua mineral, güey. Soy adicto al agua mineral, necesito algo que me haga luptar duro. Unas gotitas de whisky. Gotitas de whisky. De vodka. Fíjate que yo estoy tan poco acostumbrado al alcohol que me cae que si me echo un trago siento que me tróna en el estómago, güey. Ah, poco. Sí, soy muy nena, güey. No, creo que hay nenas que toman más que yo, güey. Sí, pero por ahí va la onda. Y con Wolverine, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? Ah, bueno, lo que pasa es que Wolverine siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, ¿no? Hay para quienes la neta de Marvel es Spider-Man. Para mí siempre ha sido Wolverine. El asunto que tuve con Wolverine es que con toda honestidad les puedo decir que no me siento muy satisfecho con mi trabajo. Siento que pudo haberme quedado mucho mejor y me hubiese encantado tener más tiempo para hacerlo, pero al cumplir con los Deadline tuve que sacrificar calidad en varias páginas. Yo no me siento muy contento con los resultados de mi trabajo, pero me siento muy contento con el resultado del color. Cuando vi el color sí me dio, me ayudó mucho sobre todo en páginas que tuve que hacer rápido y que la verdad las veía bastante terribles y el color de David la verdad es que me me ayudó mucho, ¿no? Y yo me siento muy contento con el color, pero con mi chamba en lo personal no tanto. Sí, David está bien. Oye, ¿y hay alguna chamba que tú sí consideres este, es mi top o siempre ha sido así de que sientes que... No, sí ha habido trabajos que me han dejado satisfecho. Por ejemplo, muchas páginas que no he mostrado del cómic este de los mecas de Red Force, pues así se emicieron. Todo lo que vieron de los robots son robots que están bastante complicados y logré hacer los dinámicos que se vieran articulados, que se vieran que se pueden mover a pesar de que es imposible que se puedan mover. Tú hiciste el diseño de cada robot. Así yo los diseñé en base a un script que me dieron que me pedían este... Es que como me pedían que tuvieran como base la película de Transformers, que se vieran con ese tipo de detalles así, yo en base a eso traté de crearlos así, pero pues tienen la influencia de la película de Transformers. Están bien detallados, estos salieron bien chidos, la neta. Gracias, mira, yo no descarto sacar el cómic, pero es que es mucho trabajo, es un cómic que necesita mucho trabajo y necesito tener más tiempo para hacerlo y como insisto, me está yendo, me está cayendo bastante trabajo en Marvel afortunadamente, mi prioridad ahorita es Marvel. Sí, dime. Yo cuando los vi, la neta, sí se me figuró mucho, no sé, algo así como un fax, dibujar, que tú dibujaras cyborg, la neta, así de DC, me gustó mucho porque no me manejaba las máquinas, así. de hecho, de las muestras que hice para DC, había unas de la Liga de la Justicia donde dibujé al cyborg y se veía bonito, déjame decirte que sí, sí se veía padre. si detallas bien esos personajes que salen muy bien. Sí, y precisamente nunca me ha costado trabajo detallar tanto, de hecho, es algo que tengo muy clavado, en ocasiones me gustaría que mi estilo no fuera así para trabajar más rápido, pero cuando, por ejemplo, ahorita estoy tintando, y cuando empiezo a tintar y empiezo a tirar líneas, es un momento que no me doy cuenta y sigo haciendo más líneas. Entonces, es una onda que no puedo detener. Échenme las siguientes preguntas. Sí, sorry, es que como que se me cortó y me quedé, o sea, lo último que escuché fue lo último que dijiste. No sé, hay mucha gente aquí que es la primera vez que se conecta y supongo que son están inscribidos, no sé si quieran hacer una pregunta y si tienen el micro abierto, pues adelante, si no... Fíjate que es lo que te iba a decir, ¿no? Si hay gente que quiere hacer preguntas, luego es la mejor parte de las entrevistas porque luego hacen preguntas que son muy buenas, ¿no? Sí. Bueno, oye, tus horarios de trabajo son nocturnos, sí, mira, necesito urgentemente ajustar mi horario de trabajo porque estoy trabajando, empiezo a trabajar como a mediodía y termino de trabajar como a las 7 de la mañana. Ay, vea, más o menos. Entonces, tengo el problema de que tengo que... ¿Tengo mis hijos? Sí, tengo que pasar tiempo con mi familia, güey, o sea, me urge como no tiene ni idea, me urge terminar la chamba que estoy haciendo para Australia y dedicarme nada más a Marvel porque sí, me estoy matando. Literalmente, con la chamba de... perdón, Aunque sí, te falta mucho para terminar lo de Australia. Te falta un episodio, 20 páginas. Fuck yeah, ya hablamos de... Sí, ya. Es muy probable que terminemos cancelándolo. Bueno, yo, que termine pidiendo que no, porque sí, le estoy viendo muy cabrón, me estoy durmiendo muy poco tiempo. Y este... ¿A qué hora te levantas? Me levanto como a las... como a las once y media. Mamá. Más o menos, me levanto, me echo el regaderazo y a trabajar. Entonces, aquí, estoy, ahorita estoy, este, con ese ritmo, este, desde hace un año. Aquí los fines de semana, cuando más duermo, aprovecho para dormir más, me paro como a la una de la tarde, o sea, en lugar de cuatro horas, duermo cinco. Y a darle. Creo que, creo que cuando, cuando más le dedico tiempo a mi familia, es que se me los llevo, no sé, salimos a comer o algo así de rápido, para convivir con mi familia ese ratito y a regresar a chambear. Afortunadamente, pues, mi esposa, mi mujer, me conoce, tengo 16 años, ella es testigo de toda mi carrera, de todo lo que hemos vivido, todo lo que me ha costado, así que tengo la bendición de contar con una persona que entiende la profesión. Ah, qué bueno. y una persona que no se saca de honda si su marido el día de Navidad se queda en casa trabajando. Efectivo, que entiendan, Es la parte más difícil encontrar una persona que entienda cómo es esta profesión, ¿no? Para todos los que estamos aquí sabemos que donde nos queremos dormidos llega otro carnal y hace nuestro trabajo. Claro. Eso sí. Entonces, esto es algo de que o lo haces tú o lo hace otro, güey. Y prefiero pagar mi renta yo, güey. ¿Tienes un hijo nada más? Tengo un niño, un adolescente de 12 años. Tiene 11 años. 11 años cumple sus 12 a fin de año. Un chavio de 11 años que tengo la fortuna de que es un chavito muy concentrado. También dibujante. No me da lata, no me da guerra. Bien portado. Y gracias a mi mujer y a mi hijo que son unas personas muy lindas y muy entendidas. Puedo trabajar sin presión extra, Porque trabajar con una presión de problemas familiares más la chamba y todo eso es imposible. Yo estoy bendito en ese aspecto. Qué bueno. ¿No te ayuda tu chavo a, no sé, el de Yawks? No, prefiero que se ponga a hacer su tarea. Ah, ok. Él ahorita está muy enfocado en su escuela y este, y desafortunadamente en el caso de que pudiera echarme la mano en algo no hay en qué, el boceto leyado lo tengo que hacer completamente yo. Ya ni hablemos de definir el dibujo cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Oye, Gerardo, ¿y no ves como que tu hijo este, bueno, en él como un heredero de tu trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, o sea, como la siguiente generación Sandoval en trabajar para Marvel? Sí, como los Romita, ¿no? Ándale, ajá. Los Kürger. fíjate que te va a parecer increíble, fíjate que no había pensado en eso. La dinamia, ¿no? Digo, si el niño ya está desde ahorita interesado en esa chamba, pues sería bueno que tú juguieras, digo, bueno, qué mejor maestro que tú mismo para él, ¿no? Claro, bueno, sí, teníamos, cuando está más chiquito, teníamos un juego, a ver si les funciona para los que tengan niños. Es un juego de, la manera de enseñarle a dibujar, este, que inventé cuando estaba Chavillo, es que teníamos, este, el juego de dibujar algo, te voy a poner un ejemplo, yo dibujaba un círculo, y ese círculo después él tenía que agregarle algo, ya que le agregaba algo, seguía yo, íbamos un paso en paso hasta que terminábamos haciendo ilustraciones muy bizarras, ¿no? Y, él ha estado muy interesado en aprender, yo he estado muy interesado en enseñarle, pero también ahorita como está en primera secundaria, y si tienen unas cargas de tareas muy grandes, yo estoy muy preocupado porque no haga tareas, este, en Google o Wikipedia, sino que las haga él, entonces, también tiene poco tiempo para dedicarse a esto, entonces, ahorita está muy enfocado en la escuela, y sí, sí me gustaría enfocarlo, pero, pero, yo creo que va a ser cuando esté un poquito más grande, ahorita, lo veo más complicado ahorita que esté en secundaria. ¿En vacaciones? En vacaciones, mira, en vacaciones lo que hacemos es, en los ratos libres que yo tengo, salir, no sé, dedicamos tiempo a otras cosas más que estar encerrados en casa. Sí, como debe ser. Yo lo digo porque, yo lo digo porque a mí, ¿qué más me hubiera gustado? O yo, no sé, yo creo que a muchos, ¿qué más nos hubiera gustado tener este, desde ese momento, a esa edad, este, habían que nos orientaran, ¿no? Ah, no, claro, si nos hizo falta a todos. Yo creo que, que somos nosotros una generación que crecimos solos. Me refiero a, a la guía, este, profesional. Sí, sí, sí. Sí, porque yo, todo lo tuve que aprender de, de la manera difícil, y él, pues, tiene la, la opción de aprenderlo, saltarse muchos años de aprendizaje conmigo, ¿no? Es algo que lo tengo también entendido, que sí, le voy a dar todo el apoyo posible. pero. A verdad que es bien padre que tu hijo diga que su papá trabaja en Marvel, ¿no? Eso es, yo creo que, sí, no, eso es, yo convivo contigo en eso de que es bien bonito que los hijos sepan que, que son apoyados por uno y amados, pero, sí, esos, yo creo que para ellos es como una cosa bien, emocionante, divertida, no sé, como, tener, de papá, o algo así, ¿no? Sí, pues mira, cuando fui a las moles, que me acompañó, se le estaba feliz en un ambiente que le encanta, le gustan los cómics, le gustan los juguetes, le gustan los cosplays, este, y él estaba, no tenía necesidad de lo, de lo feliz de ver a su papá, este, con gente, ocupado, y cuando fue eso de la, de la mole, yo todavía no estaba en Marvel, yo andaba en otras ondas, ¿no? Entonces, por lo, todo lo que les platico, pues no he podido, no he tenido ninguna oportunidad de regresar a una mole o de ir a otro evento, pero yo tengo planeado en el 2015 ya, bajarle, demasiadas rayitas al nivel de, de, trabajo excesivo que tengo, y pretendo asistir a todas las convenciones que puedan, sobre todo por, por mi chavillo que le encanta, pasaría tiempo con él y estaría contento con su papá viéndolo ocupado ahí, ¿no? Trabajar, literalmente. Oye, Gerardo, una pregunta. Sí. Este, ay, ya se me andaba olvidando. Ah, se te olvidó, ya ves. Sí, la tenía. ¿Y que sigue? Ya ves. Ahorita deja que me acuerde. Fuera, fuera. Sí, oye, yo sí, ahorita dices de la formación, ¿no? De que, pues, nos educamos solos, en esto. Tú tuviste, bueno, algunos, ¿no? uno sí tuvieron la escuela de arte, de diseño. Tú tuviste formación académica de algún tipo. No, cuando, cuando en ese entonces, nada más sabía, este, escuelas de arte, esto de paga. Yo no tuve oportunidad económica de nada de eso. Yo tuve que hacerlo todo completamente didáctico, solo por mi cuenta. Yo lo que hacía, yo siempre he sido una persona muy observadora. Era absorber de las personas que ya estuvieran en buenas posiciones, y entender cómo le hicieron y cómo aprendieron. Yo hice mucha, me acerqué mucho a Ángel Mora, a Sisto Valencia, a Hugo Arámburo, a Rafael Gallur, cuando estaba, este, en EGEA. Yo lo que hice fue tratar de aprender de los grandes, este, lo más que pude. Ah. Yo pedía mucho. Sí, dime. Pero, pero, ¿por qué el dibujo, a ver? O sea, yo entiendo ese paso, que es cuando ya, este, buscas, referentes, que te encaminan a lo que te gusta, pero, en primera instancia, ¿por qué el dibujo? ¿Cómo fue que me incliné al dibujo? ¿Por qué el dibujo, ajá, desde pequeño, digamos, desde tu primera, recuerdo o infancia? ¿Por qué fue el dibujo, el cambio que pasaste para expresar? Es una, fíjate que es una, es una buena pregunta, que te lo voy a contestar de esta manera, porque no encuentro otra manera de contestártelo. Para mí nunca hubo, hubo, este, otra opción diferente al dibujo. O sea, el dibujo desde, desde Chavito me gustaba tanto, que yo me veía dibujando, este, para mí era una fantasía, en algún momento trabajar, para Marvel, haciendo personajes de mi gusto, estoy hablando cuando yo tenía unos ocho años, ¿no? Pero al mismo tiempo yo lo veía, lo veía tan imposible, este, que trataba de descartar la idea, pero nunca pude descartarla. Yo lo recuerdo, yo no recuerdo en mi mente, haber pensado en otra profesión, ¿eh? Yo lo recuerdo haber tenido un momento, digamos, de lucidez en el que dijera, voy a ser contador, o voy a ser, no sé, un arquitecto. No, nunca por mi mente pasó otra profesión, más que la del dibujo. Este, y era muy claro para mí que no había de otra, ¿no? Y creo que la, el remato fue, este, en una ocasión, tengo un recuerdo muy bonito de, de, de mi abuelo, con Paz de Descanso. A mi abuelo le gustaba mucho verme dibujar, cuando yo tendría mis diez años, diez, once años. Él se, se acercaba y se quedaba viendo cómo dibujaba mis garabatos, cómo hacían mis bonitos, y no decía nada, se quedaba viendo, viendo el dibujo. Y en una ocasión me dijo, cuando seas grande, haz lo posible, de, encontrar trabajo como dibujante. Y yo le dije, uy abuelito, pero yo me imagino, que debe de ser bien aburrido estar todo el día sentado dibujando, ¿no? Y él me dijo, pues más vale, que trabajes en algo que te gusta, porque te aviso que todos los trabajos son aburridos, ¿eh? Buena respuesta, ¿no? Y eso que, y eso que me dijo mi abuelo, este, como que me marcó mucho, ¿sabes? Fue algo que, que no había pensado, que no lo había analizado, y este, y se me quedó muy, muy, muy clavado, Y creo que eso reafirmó, el, la idea de no hacer otro, nuestro dibujo. Lo que yo no sabía era cómo encaminarme, yo no sabía cómo hacerle, cómo empezar, o dónde aprender, ese es el problema que tenía. Sí, 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 hasta el largo, sí, bueno, yo, yo veo, en tu trabajo, en tu trazo, eres una persona que trabaja como muy energético, ¿me explico? No. Veo tu línea que desplazas como, se siente como que desplazas todo el brazo, sobre la línea, entonces, eh, si yo quería preguntarte, eh, base a todo eso, tu personalidad, ¿cómo es? ¿Eres una persona, el carácter, eh, fuerte, eh, porque yo tengo esa teoría de que las personas, en general, son como, reflejan su personalidad en su trazo, en su dibujo, en su arte, pero sobre todo se refleja en el tuyo eso, una, no sé, ese trazo que tienes tan energético, porque muchas veces es inconsciente que se hace, ¿no? no hay, yo, no, escuchándote, creo que eres muy consciente de lo, lo que haces, tu carácter, ¿cómo es, eh, con respecto a tu trabajo, a tu dibujo, cómo, esa relación, bueno, mira, es, es un muy buen punto, yo soy, este, Tauro, como todos los Tauros, soy, soy alguien que sabe lo que quiere, este, yo nunca he tenido, nunca he tenido, jamás en mi vida he pasado por la penuría de no saber de qué voy a pedirme la torta, ajá, yo nunca he tenido el problema de la inseguridad o la indecisión de no saber elegir los tenis que me voy a comprar, nunca he sido introvertido, jamás, nunca, desde niño siempre he sabido lo que quiero, y siempre he luchado por lo que quiero, este, soy terco, a más no poder, si me caigo, me levanto y me caigo y me vuelvo a levantar, soy terco, terco, ¿no? Trato de ser lo más relajado posible, soy, soy muy cariñoso con mi familia, mi familia es muy cariñosa conmigo, soy una persona que utiliza mucho el sarcasmo para, para divertirme, me gusta mucho hacer reír a mis amigos, reírme, trato de estar lo más contento posible, pero también soy explosivo como todos los Tauros, ¿no? no me refiero, no me refiero a violencia, me refiero a reacción, ¿no? a hablar, a decir, a defenderme, a eso es a lo que me refiero, nunca puedo quedarme callado, nunca, este, me rindo ante una discusión, ante un debate, o ante nada, y en el caso de los dibujos, este, yo tengo muy, muy entendido que es un cómic, que tiene que ser espectacular, y dependiendo el personaje que haga, este, es la energía que le voy a meter, como comenté hace rato, yo tengo la mentalidad, de que cuando dibuje un cómic, no exista una página aburrida, tengo que meter la energía a las páginas, cuando estaba en EGEA, te voy a platicar una anécdota muy pronta, el señor Javier Robles, que fue un gran amigo mío, no sé qué será de él actualmente, me enseñó mucho narrativa, en una ocasión me tocó dibujar una historieta, del título presidio, donde un marido golpeador, se quita, arranca el cable del teléfono, y golpea a su mujer, cuando me llaman en el segundo piso de castigo, donde les decía que hacemos las condiciones, me llama para explicarme, que debería de meterle más dramatismo, y darle más fuerza, que se vea más agresivo, el ataque que hace a la mujer, desde donde corta el cable, cuando arranca el cable del teléfono, no tiene fuerza, cuando golpea a la mujer, no tiene violencia, no tiene energía, necesito que lo corrijas, y yo me quedé callado, me quedé pensando en cómo corregirlo, y me dijo algo, que como les comenté hace rato, siempre he sido sumamente observador, siempre he sido una esponja, y trato de absorber lo mejor que puede la gente, me hizo un comentario, que hasta la fecha me he olvidado, y ahí se los dejo de tip, me dijo, imagínate, cómo hubiera arrancado el cable Batman, definitivamente hubiera dibujado a Batman, arrancando el cable diferente, a como lo hizo, pero Batman el de la serie, se enteran, el Batman el de la serie se enteran, hubiera sacado un Spiderman de tiburones, entonces eso que me dijo, me dejó pensativo, me dice ahora, imagínate, que este hombre, odia tanto a esta mujer, que se tiene que notar esa violencia, cuando le pega, cómo estaría golpeando el Joker, a una mujer, entonces me puso un balazo, si entonces esa manera, de ayudarme a entender, lo que necesitaba la historieta, esos ejemplos que me puso, me ayudaron a darle una, una manera de expresar las ilustraciones, con una rayita de más, o sea si necesito ser un personaje corriendo, cómo correría Flash, o sea si necesito dibujar, a unos personajes bailando, pues cómo estaría bailando el Joker, entonces aplico eso, y por eso, se ven mis dibujos, con demasiada intensidad, yo trato de que tenga, mucha intensidad, si dibujo un close up de una chava, y la chava no puede tener intensidad, en la expresión que sería, la intensidad se la meto en el cabello, manejo líneas, direccionando de izquierda a derecha, a nivel lectura, para que nuestro cerebro entienda, que de izquierda a derecha, está recibiendo, el dramatismo de la escena, entonces si voy a dibujar, un capitán América con su escudo, trato de que el escudo, se vea pesado, para que exista tensión muscular, en su torso, a manera de que se vea fuerte, o sea, lo que yo intento, lo nada más es dibujar al personaje, y que quede, y ya, lo que intento es, meterlo siempre un plus, meterlo siempre un algo, un extra, que me haga sentir contento, de lo que estoy viendo, entonces siempre que dibujo algo, meto unas exageraciones, que, unas desproporciones, a los cuerpos, que le crean una violencia, muy especial al personaje, le digo violencia, no porque esté haciendo algo negativo, sino porque tiene que ser algo, demasiado expresivo, por ejemplo, como puedo pasarles aquí, un link de una imagen, que acabo de subir, pues un buen ejemplo, aquí ponla en el chat, y yo la agarro, te va a dar ese link, a ver si lo ves, antes de ponerme a trabajar, hoy hice el sketch, de un polisher, agarro unos plumoncitos, agarro unos plumoncitos, y lo pinté y todo, por favor, ábrela, y les voy explicando, que fue lo que quise expresar, ahí para hacer más claro, que pasó, muevan el letrero verde, ahí está, si lo pueden ver, pobre, es lo que me gustó, es el que se le ve, que es bien maldito, exactamente, acabas de decirlo todo, que se le ve, que no te va a hablar, te va a madrear, acabas de decirlo todo, se llevó yo mal, exactamente, acabas de decir, todo lo que les iba a expresar, o sea, si eres punisher, es un wey que trae una calaca en el pecho, no wey, punisher es un wey, que te va a romper la mano, exactamente, es un wey que le, lo, lo expresaste bien, en su rostro, o sea, no sé, tiene mucha presencia, de lo que es punisher pues, punisher tiene muchos traumas psicológicos, mataron a su mujer, mataron a su hijo, quienes somos padres, no podemos imaginarnos, la pérdida de un hijo, quienes tenemos a, a nuestra alma gemela, no podemos imaginarnos perderla, el imaginarme que punisher, pierda a su familia, no queda de otra más, que convertirte en un monstruo, o sea, tiene que haber mucha violencia, en un personaje, que tiene un trauma tan tan severo, y que ese trauma, lo llevó a convertirse en un justiciero asesino, un justiciero asesino, no va a ser un wey, que se pone gel, y se peina todo para atrás, un wey que utiliza un chaleco antibalas, y que se pinta una canaquita, en mi concepto de entender, punisher, punisher es un wey, que no le tiene miedo a la muerte, es un wey que, que no le tiene miedo a que le tiren un plomazo, incluso su pura presencia, tiene que hacer que uno que lo vea, tenga miedo de él, entonces, la pura mirada, exactamente, entonces, ese es el ejercicio, de cómo hubiera arrancado el cable Batman, lo que yo intento hacer con cada personaje que hago, es darle esa personalidad, espero en los necesitos que vean, en el trabajo que está haciendo Thunderbolts, la manera en la que estoy haciendo a Deadpool, porque Deadpool, porque Deadpool se está gustando mucho, a mi editor, este Jordan White, o a Frankie Johnson, su asistente, que se está gustando mucho, porque, se sigue viendo un personaje cómico, se sigue viendo un personaje fuerte y rudo, pero con esos tintes de comedia americana, y cuando está parado al lado de Red Hulk, o al lado de Punisher, si se ven todos muy diferentes, cada personaje tiene su propia personalidad, y eso es algo que le está gustando mucho en Marvel, la manera en la que, en la que aplico esto, y creo que me ha ayudado mucho, y todo eso, muchachos, lo aprendí haciendo las chambeadoras, haciendo las historietas que tanto critica mucha gente, haciendo esas historietas, es donde aprendí todo eso, todo el colillo vive de ahí, quisiera ver algo de Red Hulk, no puedes mostrar la cara nada más, mira, tengo unas páginas de Red Hulk ahorita, pero no las tengo escaneadas, tengo, tengo a Ghost Rider, ay, a ver, foto, 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 oye, digamos, estás hablando de la psicología de los personajes, Red Hulk, o sea, cómo, o sea, en qué te clavas, o cómo puedes describir a Red Hulk, bueno, lo que pasa es que Red Hulk, es un personaje que está más controlado, que el Hulk tradicional que conocemos, es un personaje que tiene conciencia, y que puede ser controlado por el, por el, su cuate líder, el cabezón rojo, como fue el que es un cuate con conciencia, que habla, que tiene pleno uso de su mente, lo dibujo más relax, pero con cierta violencia, con cierta fuerza, este, a ver, quieren ver un Deadpool, o quieren ver un Ghost Rider, ¿Por qué? ¿Por qué hay que elegir? Los Raiders, nos va a enseñar, todos, todos, va a estos, esto lo muestran, hasta que se publique, guay, si, no, todavía falta esto, para salir, de aquí nada se filtra, no te preocupes, de aquí a dos años se publica, así que no hay problema, bueno, bueno, a ver, estoy creando la imagen, ah, no, es que aquí está, Axel Alonso, ah, hijole, no, es cierto, ok, tengo, la imagen, la tengo que colgar en algún lado para pasarla, o puedo enviarte la imagen, eh, ahí donde está la lista de los, de los que están conectados, si la ves, ajá, le picas a mi nombre, y ahí hay un, un triangulito, te picas, y sale un, un file, ¿te pico a tu nombre? ajá, ¿tú quién eres, perdón? ajá, no es cierto, jajaja, soy David Curiel, jajaja, 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 está lápiz, eso, eso está antes de que pasara la tinta, lo tenía que, pegar al editor, jajaja, a ver, ah, mira, está chingón, jajaja, no manches, Gerardo, te bautizaron las manos, jajaja, jajaja, ¿Te las lavas con agua bendita o qué pedo? Sí, con agua bendita. Quedó bonito, ¿no? No, sí quedó muy chingón. A ver, voy a subir una página completa. Las botas no tienen mágica. Gracias. Neta, ¿eh? No sé, la composición toda está muy chida. Sí, lo que pasa es que Deadpool es un personaje muy divertido. Y es un personaje difícil de plasmar porque no debe de perder su esencia de mamón. Es un personaje donde esa esencia la pierda, el personaje es difícil de hacer comedia. Y ahorita la que les estoy mandando es una página donde el otro va a ser la pleta. A ver, ahorita se está cortando tu diálogo. Ah, seguramente. Por la transmisión. Ahí está mi Ghost Rider. ¡No mames! ¿Y cuántas tardaste en eso? Ese día hice dos páginas a lápiz. Hice esta y otra página. Y este, y la tinta me la eché como en unas 6, 7 horas. No mames. O sea, todavía así como está, todavía la entintaste. Lo que pasa es que hay unas páginas, este, que defino para entregarle al editor, güey. Como tengo la costumbre de todos los días enviar updates. Y la página veo que no la voy a acabar, este, a tinta. Lo que hago es, pues, este, trazarla completa. Y se la mando y después me la entinto. Sé que suena a doble chamba, pero es que dibujo rápido. O sea, lápiz lo hago muy rápido. Ajá. Ajá. No, pues, está chingando. Se ve en todo. Está bien, cabrón, ese Ghost Rider, eh. Gracias. Sí, está bueno. Está bien, está bien. Está bien. Perdón, casi no te escuché. ¿Qué me decías? Sí, es que aquí te iba a decir que estoy viendo que, bueno, se ve que muchas veces, pues, la prisa como siempre nos agarra a todos y eso es la bronca. Pero esta página se ve muy controlado todo. El estilo se ve que está sumando, digamos, de los números anteriores que he visto, que es publicado en los que ha subido. Ajá. Pero este estilo está muy interesante. Me gusta cómo estás haciendo como más gráfico el sombreado, el dinamismo, ¿no? A gusto. ¿Puedes hacer más grande la imagen de Ghost Rider, güey, para que se llama el detalle? Ajá. El, digamos, el movimiento que tiene en tus líneas, ¿no? Es muy controlado aquí, se ve muy bien. Sí, es que, es que, mira, yo quisiera haber aplicado algo así desde el principio, pero es la falta de tiempo, ¿no? No, 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 entonces es que no se pueden, yo creo que Juan Blasco y yo estamos bien conscientes de que cuando estás con estos pinzas y los desmanes, todo es un poquito, ¿no? Sí, claro. Aquí estás, pues, increíble, que estás controlando ahora la, digamos, la dinámica, el movimiento de las líneas, entonces se ve muy disculpable. Gracias. Precisamente esta página es el ejemplo de lo que les comentaba hace rato, ¿no? Manejo mucha tridimensión, mucho primero, segundo, tercero, cuarto plano. Aquí el importante es Ghost Rider, lo manejo al centro, sin olvidar que sus cadenas van a estar en movimiento, este, dándole la, en la torre a este grupo de, de hombres lobos. Y como ven, la cadena invade los dos paneles de arriba. Entonces, hago un... ¿Sí? Es exactamente Capullo. Es que, bueno, no sé, mira, la cara de Ghost Rider sí me gusta, pero no sé, yo siento como que debería de verse un poquito más maldito, no sé, es mi opinión. Sí, sí entiendo, pero también tengo que dejar que me ayude el color, si yo empiezo a hacerle más expresión al Ghost Rider, tendría que modificar la estructura ósea. No, ya, ya, ya. Porque como no hay músculo que me ayude a hacer expresión, tendría que estar moviendo lo único que tiene para expresar, que son los ojos. Sí, sí, sí. ¿Ya lo explico? Entonces, ajá, entonces, como notas en el panel de arriba donde está el close-up, ahí es donde se convierte, ahí es donde necesito marcar intención. Cuando empecé a atacar, este, había pensado en otra expresión, pero es complicado, es complicado a la cara de Ghost Rider manejar mucha expresión porque nada más tengo los ojos para hacerlo. No, sí, sí, te entiendo, sí. Oye, pregunta a Benny Jackson desde Perú, que si usas referencias para tus dibujos. Cuando trabajo, no, todo de memoria, todo completamente de memoria, a menos de que me pidan cosas muy, muy básicas, como cierta calle de Manhattan, aviéntate este edificio. Y incluso los mismos escritores me mandan las referencias de cosas importantes. Obviamente me dan referencia de los personajes, me mandan la imagen de Ghost Rider, al cual yo le meto de mi cosecha. Sé que Ghost Rider tiene este tipo de chamarra, pero me apetece cambiársela así, al editor le gusta y no lo modifico. Cuando me aviento este tipo de diseños, ya no uso ninguna referencia, todo es completamente, al momento lo voy creando. Sí, como aquel sketch que hiciste del Capitán América que se vea rajamadre las escamas de lo que era la cota de mayo y demás, pero es un diseño completamente tuyo. No es con el escudo. Ah, sí. Uno que está brincando sobre el escudo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo quería yo, que te dije que lo quería y ya lo habías vendido, cara. Sí, güey. Perdón, güey. Es que... Es que luego llega un momento en que ando con la cabeza en tantos lados que se me olvidan cosas y no apunto. No, no te apures, no hay peces. A ver, te pido otro. Oye, Gerardo, ya me acordé de la pregunta. Sí. Este... Como veo que hay muchos ya artistas de Marvel que ahora, lejos de hacer interiores, hacen más portadas, ¿tú te ves en el futuro haciendo más portadas que interiores? Mira, a mí me gustaría no dejar de hacer interiores porque me gusta mucho contar la historia. Si yo fuera un ilustrador de portadas, creo que me aburriría un poco, ¿eh? Porque diseñar una portada es difícil, es un trabajo muy bonito, pero es una sola ilustración. A mí me gusta tener el reto de diseñar una página con paneles complicados. Entonces, yo creo que complementaría haciendo a interiores con portadas, pero no me dedicaría a pura portada. Yo creo que eso es lo que pasaría. Sí, además tú grifas más a interiores. Exactamente. Sí, de hecho ahorita todavía no me han dado portadas en Marvel, pero sí tengo mucho el gusanito de diseñar las portadas. También creo poder hacer algo bueno en portadas. Sí, una de Punisher o de Hulk, ¿sí? Sí, es lo que estoy viendo. En pláticas con mi editor estoy viendo de empezar a hacer portadas ya, pero vamos a ver. Si se hace, sería, no sé si de los episodios que estoy dibujando, no lo sé. De portadas también necesito checar. Oye, en cuanto a los materiales que usas, sobre qué dibujas, o sea, qué tipo de papel es. Es de algunas páginas en el papel de Marvel. No estoy seguro qué material es. Parece Stratwood, pero no es Stratwood. Y aparte me compro papel de la línea de Blue Line, que es este Stratwood, bastante fino. Es un papel de línea. Está muy cañón. Pero la mayoría de las páginas las dibujo en el papel de Marvel. Solo que el papel de Marvel no me gusta mucho para entintar porque es... No sé, como que me abre líneas. Como que la calidad de papel para mis tintas no me gusta mucho. En dibujo, sobre qué estén tintas, en otro... Lo que pasa es que algunas páginas las hago en papel Stratwood de la línea de Blue Line. Y otras páginas me las hago en el de Marvel. Por ejemplo, ahorita todo Thunderbolt lo estoy haciendo en papel de Marvel. Para dibujar utilizo lapicero del 003. Uso un lápiz muy delgado, muy fino. Uso mucho detalle chiquito. Para entintar, precisamente por el papel poroso que tienen, utilizo plumilla. Normalmente entintada con pincel. Pero con plumilla me voy más rápido y no se me abre tanto la línea en el papel. Así que entinto con plumilla y me auxilio con plumones del 003. Ok, esta página de Ghost Rider, ¿es en el papel que dices que compras tú? No es de Marvel. Todo Thunderbolt es papel de Marvel. Ah, ya, aquí están las guías. Oye Jera, cuando usas 0.3, ¿no le das muchas pasadas a la página con eso? No, es que mira, déjame ver si por aquí tengo alguna página. Lo que pasa es que los originales se ven muy diferentes. Tengo unos acabados de línea muy finos. Mi lápiz es muy, muy suavecito y es muy fácil de borrarse. No se ve tan negro como esta ilustración. De hecho, es bastante tenue en mi original. Y hago una sola pasada por línea. O sea, casi no duplico la línea. No marco el papel, no maltrato el papel. Es muy fino el lápiz que manejo. Muy fácil de borrar, te digo. No hay ningún problema. Insisto, se ve muy negra ahí, pero no es así. ¿Y le moviste contraste entonces? Sí, maneje contraste precisamente para enseñarse al editor. Porque la escaneada original se ve bastante, bastante clarito. Sí, muy clarito. Lo que pasa es que yo uso 03 y me queda muy delgado todo. Ah, sí. Si tú le dabas muchas pasadas al dibujo. No, mira, lo que pasa es que yo dibujo muy delgado. Tal vez aquí no se ve, pero mis líneas son muy delgadas en el original. Y las dejo así de delgaditas. No duplico la línea porque las requiero así de chiquitas. Ok. Supongo que lo compensas a la hora de entintar, ¿no? Es que entinto igual de delgadito. Pero en este caso, digamos, la cadena que tienes aquí enfrente, ahí sí repasas o usas otro... Lo utilizo diferentes grosores. En el caso de la cadena le hice con plumilla. En el caso de rostro de Ghost Rider o rostros de algunos lobos de los de atrás, yo tengo el 003. Pero toda la página completa está dibujada con 003. Ya en tintada con plumilla, me compro plumillas muy finitas, muy delgaditas. ¿Alguna marca en específico? Creo que son deléter. Creo que la marca se llama deléter. Esas las tengo que encargar a que en México no las venden. Es una punta extra fina que precisamente hace la línea del 003. Desventaja de esa plumilla es que necesito entintar como con dos o tres plumillas diferentes porque la deléter hace nada más hasta cierto grosor y nada más la ocupo para detalles pequeños. Ya utilizo una plumilla de las tradicionales para hacer los contornos gruesos y todo eso. Oye, Jera, ando haciendo unas pruebas de Marvel. ¿Te podría mandar unas muestras a tu Facebook para que le des una checada? Sí, échamelas por este inbox. Dale, va. Ahora bien. Gracias. A propósito, ¿tienes tu página de Facebook, tu Twitter y puedes decirlos para que la gente, pues, ahí se siga? Claro, mi página donde voy a estar estudiando toda la galería de mi arte, en Facebook que es Facebook.com.slash.gerardo.sandoval.art. Es, Gerardo.sandoval.art. Mi Twitter, ves, arroba, ger, guión bajo, Sandoval. Ahí me pueden contactar, como les he comentado a gente en DeviantArt, DeviantArt casi, casi no lo visito. Ahí en DeviantArt me escriben mucho inbox. Entonces, les paso mi DeviantArt, es sandoval-alto-art.devianart.com. Entonces, sandoval-art.devianart.com. Como les comenté en el DeviantArt, lo mismo que les comento acá en el Facebook, el hecho de que no conteste mensajes no quiere decir que no los leí. Trato de leer todos los mensajes, si tengo tiempo, en la medida del tiempo que tenga, voy a contestarle a la mayoría de las personas que tenga la mano. Pero, como precisamente en mi estudio tengo mi respirador pegado a la mesa donde está la compu, precisamente en este momento estoy dibujando, estoy trabajando, estoy intentando mientras hablo con ustedes. Pero, como tengo la compu al lado, si me entran mensajes, no me cuesta nada voltear y ver el mensaje. Pero, si estoy trabajando, no lo voy a contestar. Entonces, tengan un poquito de paciencia, que ya les contestaré cuando me dé un tiempecito, un break. Y, este, y atenderé lo mejor que pueda. Sí, confían porque sí contestan. Trato de contestar, pero sí. Aquí preguntan, hablando de trazos originales, ¿qué precios tienen más o menos los originales? Tengo, tengo originales de, desde mil pesos. Digamos, este, ¿cuánto? ¿De otra idea? Ajá. Ay, no, ese sería caro, ¿eh? Porque, aparte, el pintado se ve más bonito. Yo creo que ese, no sé, no sé, unos cinco mil pesos yo le he hecho más o menos. Ay, cabrón. Desde el dos mil quinientos. No, y he vendido más caros, ¿eh? Así puede ser más caro. Es el dos quinientos fácil, pero, pues, ya he citado, pues, y si se ve muy alto, así se ve. Sí, y fíjate que hay fans que los prefieren a lápiz, y los, incluso los cotizan más a lápiz, ¿eh? Sí, es que es seguísimo el trabajo a lápiz, ¿eh? ¿Cuál es el que más, el más, el más caro que es, bueno, más caro, el más valioso? ¿El más valioso que he vendido? Ajá. Valioso... Déjame hacer una memoria, es que... Ah... Híjole, es que... Yo he visto uno de Wolverine casi en diez valos. He vendido en mil dólares, originales en mil dólares. Sí, sí, sí. Ah, manos. Fue uno de Wolverine, donde puse X-Men atrás en tubería, y todo eso, dices este, ¿no? Sí, ese lo vendí en mil dólares. ¿Y este fue... ¿Fue pin-up así nada más, o sí salió publicado? Ese salió publicado, pero no en un cómic, fue en una serie de tarjetas. Ah, ok. Llegate. Ah, creo que ya sé cuál, dices, sí. Diciera ilustración rara de conseguir hasta cierto punto. Sí. No, ya lo escucho. ¿Qué hubo? ¿Me callaron? Hola, hola. Ahí estás, ahí. ¿Qué onda? ¿En qué nos quedamos? De repente, Hugo se quedó callado. Decía que esa ilustración fue de las raras, digamos, porque no salió en cómic, era para la serie de tarjetas. Ah, sí, fue una... Sí, fue una serie de tarjetas, sí. Es que tiene mucho que ver, este, la página que es. Ahí están. Sí. Sí. Ahí están. Tiene mucho que ver qué página es, qué personaje tiene, qué situación pasó en el cómic, para ponerles valor a las páginas. No nada más es una página de Madureira y ya. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos conocemos Batucheisers. Sí. Hay páginas de Madureira y ya de Batucheisers en mil dólares y hay páginas en diez mil dólares. Ok. Entonces, depende de qué es lo que pasó. Te voy a poner un ejemplo. La primera página de Wolverine que hice, donde aparece el rostro completo de Wolverine y lo están encañonando con pistolas, ¿recuerdan? No. Esa página, alguien me ofreció 300 dólares por ella. Yo lo que le expliqué a esa persona es, es un splash page. Los splash son más caros. Es la primera página que dibujo de Wolverine. Y es la primera aparición de Wolverine en mi estilo en la serie. Es una página en la que yo le pondría un valor aún mayor que 300 dólares. 300 dólares, alguna otra de interiores que esté bastante picura, ¿no? Pero ese es en particular, ese original no costaría 3 dólares. Entonces, así es como los cotizo, ¿no? Ahora, le quitamos un chorro de aspectos, ¿no? Alrededor de la ilustración, entonces, no nada más el monito ahí dibujado, ¿no? Exacto. Entonces, es el, como le platicé a otro cliente, ¿no? Que me decía que si las vendía a sus precios, nunca las iba a vender. Y yo le comenté, es que yo no estoy buscando vender las páginas. La gente es la que se acerca a mí a pedirme páginas. O sea, yo no las, yo las subo porque me las piden. Y así como las subo, se van vendiendo. Tengo la fortuna de que se venden rápido y bastante bien, ¿no? Pero, este, tampoco las pienso dar baratas. Unas páginas que, si me va bien, si Dios quiere y las cosas me funcionan mejor, en algunos años podrían tener una cotización mayor y las pueden revender, ¿no? Sí. Entonces, todo eso hay que tenerlo, este, pues, este pensado, ¿no? Mira, todo eso, eso, la primera página de Battle Chasers de Madureira, la acaban de vender en, creo que en 125 mil dólares, una madre así. ¡No! ¡Guau! Tío, o sea, sí fue así, una cantidad estúpida. Un amigo que tengo ahí en San Diego la compró. Dije, no mames, estás cabrón. Un amigo tuyo, oye, qué pedido que pasa raza, güey. Este es un coleccionista privado. De hecho, le gusta mucho el cómic, pero no es de los que van a convenciones y demás. Pero sí, sí es un güey que tiene chingos de lana, cabrón. Y sí, o sea, pagó 125 mil pesos por la primera página. Digo, 25 mil dólares por la primera página de Battle Chasers, güey. ¡Oh, mal! Échale esa página y había pasado por tres dueños anteriores. O sea, que sí se van cotizando bien, cabrón. Ajá. No, y si tu cuate la llega a vender, no la va a vender. Y eso va a pedir más. ¡Gay! Algunos de ustedes recuerdan el cómic noventero que se llamaba Pete? Sí, claro. ¿Dibujada por Pete Sion? Sí, un Julio que cabra con cadenas, ¿no? Ah, bueno, no sé si recuerdan... Ajá, no sé si ustedes recuerdan la portada del número uno que era la carota del Pete. La pura cara, sí. Tengo un amigo que era dueño de ese original. Ese original se lo compró directamente a Dale Kion en aquella época. Ajá. El año pasado tuvo la desgracia de que su mamá cayó muy grave en el hospital. Tuvo gastos médicos y este amigo vendió el original en 130 mil dólares. Sí, fácil. Fácil. Ese original. Ajá. Y hace poco estaba en subasta y la subasta iba en 150 mil. Ahí para qué le echan. Entonces, pues estamos hablando... Sí, estamos hablando de ilustraciones muy especiales. Sí. Ya sabían de la que tiene el récord del original más caro que se ha vendido, que es una de Frank Miller. No sé si sabían. No, no sabía. O la portada de Dark Knight, donde van brincando Batman y la chavita vestida de Robin. Ya. Esa portada se vendió en medio millón de dólares. No, manches. Y tan fácil que saca. Y sabes qué es lo peor de todo, güey. Lo peor de todo es que esas cotizaciones no las recibe el artista. Ah, no, sí, exacto. Eso ya es entre coleccionistas. Exactamente. Esa lana se la queda aquel coleccionista que las compró cuando ese artista no era nadie. Ajá. ¿Ok? De hecho, ahorita tengo una serie de casos muy tristes. Dan Brereton, también es un cuate mío. Es el que hace los Nocturnals, hizo Giant Killer y demás. Ahorita te pones y pues, güey, están vendiendo tal portada original. Están vendiendo tales originales míos que yo vendí bien baratos. Llevan como en 600, 700 dólares. Y van para subir así como la nieve, ¿no? Y es lo que él hacía. En ese entonces, pues, yo hacía mis páginas. Las vendía a buen precio. Lo que él consideraba que era un buen precio. Y de repente las veces que dices, no mames, cabrón. Se fueron a las nubes, ¿no? Y esa lana, pues, ya no le tocaron a él, ¿no? Claro. No, no, sí. Está como le pasó a MacFarlane, ¿no? Estamos hablando que uno de los artistas que tiene páginas más caras en el mercado es MacFarlane. Sí. Estamos hablando que necesitas fácil tu medio millón de pesos para hacerte de un original de MacFarlane. Sí. Ya no hablemos de una portada de MacFarlane. MacFarlane es un cuate, como todos bien sabemos, que es millonario. Un güey que no necesita lana. Pero el güey, en sus momentos, vendió muchos originales en las convenciones en la época de Spiderman. Cuando el Cine Sackstown vendió muchos originales. Y el güey está muy arrepentido de venderlos. Porque el güey lo que comenta es que le parece un abuso que el mercado ponga unas cotizaciones ridículas a los precios de unos originales. Que el güey en buena onda llegó a regalar. O llegó a vender muy baratos a amigos. Sí, sí, sí. Y aquí la onda es que dice que él jamás va a volver a soltar un original. Incluso cuando le greca por los Spawn, lo que comentó es que jamás iba a volver a entintar o dibujar un original. Todo lo hacía en la Fintiq. Los anuncios y dibujos digitales y todo se velajo. Hasta hace poco que se empezó a entrar dos, tres dibujos en papel. Dos, tres, es que chichos que hizo, que regaló para subastas de caridad. Es que se fueron, es que hechos simples, que se fueron por los cielos, ¿no? Entonces, este cuate muy consciente dice, entiendo que puede haber un valor que la gente le da en el medio, pero la verdad es que me parece muy manchado. Entonces, este, pues así es. El mercado de los originales es una cosa bastante extravagante, ¿no? Ahí es, eh, cotizaciones bastante exageradas, cotizaciones justas, este, y es algo que las páginas pasan de mano en mano. Sí. Y es algo muy, muy común, muy, muy practicado. Yo en lo personal tengo varios originales que he conseguido, algunos los he comprado, otros me los han regalado. Por ejemplo, hace rato hablábamos de Thratmur, este, este monstruo, ese cuate yo hicimos cambalacha de originales, ¿no? Yo tengo una portada original de él, de Luther Stroud. Bueno. Y, este, y, y, y yo tengo varios originales que cambié en buena onda con cuates, con artistas. Y algunos he comprado, y hay unos que quisiera tener, pero los precios que le ponen, independientemente de que sean justos, en ocasiones se manchan, ¿no? ¿Por qué? Sí, es, es una cosa muy, muy extraña. Yo trato, en la medida de lo que puedo, de, cuando vendo commissions, venderlos a precios justos. Si vendo originales, hay muchos originales, por ejemplo, de cable tengo muchos originales de mil pesos, mil quinientos. Pero hay ciertos originales que no vendería, y ciertos originales que de venderlos los daría en un precio que considero justo, para mí. Entonces, esa es la onda con, con el mercado, por lo menos, de mis originales. Pero, ¿no? Que siento tan mal, Gerardo, porque ves el, el mercado del arte en general es así, ¿no? Exacto. Y no hablemos de, del arte serio, de, me refiero en cuanto a arte de galería y así. Hay cosas tan ridículas, como el tiburón este, que vendieron, yo creo que es de las obras más caras de la, la historia es un tiburón que nada más está metido en plástico, en formoles, y es una obra ridículamente cara, ¿no? Entonces, yo no, yo no veo que, que tengas ningún empacho en cobrar lo que, lo que tú consideras que vale tu obra y cotizar. Buen punto. De hecho, ahí nos va, o sea, como cotizan el arte es, primero que nada, las horas de trabajo, los materiales que puedes manejar, pero sobre todo es el prestigio, el renombre, y el cuerpo de trabajo conocido que tiene el artista acá. Entonces, pues, de entrada, esos ya son tres factores que le van dando un precio muy variable a cada una de las obras de un mismo artista, y el que tiene que poner ese precio, pues siempre es el que lo hace, güey, no el valuador, ni el galerista, que dice, a ver, ya esto, esto cuesta como 10 mil baros, ¿no? Y menos el fan que te lo compró a 500 pesos, ¿no? Ganó en ese güey si lo venden 5 mil, pues, ¿eh? Sí, ajá, exactamente, él lo va a comprar en 500 pesos y lo va a evaluar en 10 mil, entonces ese es el, quizá, el descontento, puedo creer, pero pues para esto de que si no tengas un pacho, más bien en evaluar tu trabajo como bien barrio. Yo por eso recomiendo que lo firmes al nombre de quien lo compra, cabrón, para que ya no puedan venderlo, o por lo menos se les devalúe mucho el valor de reventa. Sí, eso podría ser, pero pasa una cosa, güey, que al pagarlo ya es original, güey, y ellos, pues, pueden hacer lo que quieran con él, ¿no? Incluso muchos de los originales que he vendido, una gran mayoría, me los piden sin dedicatoria, güey, la pura firma. Sí, sí, es con afán de hacer mercado secundario, eso sí se me hace el objetón, pero bueno, también al fin y al cabo con esto es el cliente, y pues al cliente lo que pide, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo, fíjate que yo entiendo que eso puede pasar, yo francamente no me considero un artista cortizado que vaya a estar peleando por una página mía, yo no me considero así, pero sí considero que ciertas páginas tienen un valor más allá de los mil pesos, y son páginas que en ocasiones ni siquiera vendo, ¿no? Por ejemplo, la que estamos hablando de Wolverine, donde está su rostro, es un original que no tengo pensado vender. Bueno, pues está en su galería, pues lógico. Exacto, es un original que pretendo conservar. No tengo pensado venderlo, pero si lo vendería no lo voy a regatear. En primer lugar tengo la bendición de no tener la necesidad económica de vender las páginas, por un apuro o algo, ¿no? Tengo la suerte de estar ahorita cómodo, y no necesito la lana, y precisamente como no necesito la lana, puedo decidir no venderlas. Yo no quiera, llego a tener algún problema, alguna urgencia o algo, pues tendría que deshacerme de varios originales baratos, para que se puedan vender rápido, ¿no? Son cosas que, pues esperemos nunca pasen, pero podría requerirse, y por eso hay que conservar algunos, y de hecho conservo los mejores originales. Sí, no, yo, eso lo hace la mayoría de los artistas que son un poquito previsores, pues mi mejor trabajo lo guardo para las vacas flacas, ¿no? Ándale. Sí, sí, como me dijo este, ah, precisamente yo le comenté a Greta Pulek, que me gustaría comprarle un original, y él me dijo, es que todo es una cosa, tengo montañas de originales de Spawn, si tuvieras mi estudio, tengo montañas de originales, que no quiero vender, porque quiero heredárselos a mi hijo para que tenga un futuro, es que si yo llego a faltar. Pues sí. Entonces si yo le llego a faltar a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, les voy a dejar de herencia a mis originales para que salgan adelante. Y eso es un tema que mucha gente no vio, o sea, los grandes maestros de antaño no lo vieron, ¿no? O sea, el cuerpo de trabajo de originales es tu patrimonio, es lo que le dejas a tu familia acá. No, estamos hablando de que el maestras es un bucema, o sea, cuando llegaba a estar en las convenciones vendiendo originales, y joven los daban 50 dólares. Sí, claro. O sea... Hubo gente, cabrón, gente con varo que llegaba y decía, ¿sabes qué te compro el episodio completo? Sí, 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 hay güeyes que tiene que estar basado con el completito, claro. Sí, no, y son güeyes que, por ejemplo, yo quería conseguir uno de bucema con cintas del fuego al canagüe, pero de 40 mil, 40 mil pesos no bajan. Sí, sí, a huevo. Sí, no, entonces, yo este... Sí, también tengo originales en mi colección bastante cotizados, de los cuales... Dijo en este momento que no me dejaría, pero no lo saben, ¿no? Por ahí tengo uno de Madureira, de Battle Chasers. Ah, sí. Tengo de John Musema, de Chain, o Sin... Que consiguiendo envidieses, o viendo la manera de moverme, aflojando lana con páginas mías, o haciendo comisos, lo que se hago, pero me hice de cositas que tengo en mi colección que... Uno no sabe si me pueden sacar una pura el día de mañana. Bien. Bien bonitos son bien bonitos. Y compras, si ven, compras, vendes de dónde. Ah, perdón, ¿no les entendí cómo? Que si tenía de vacarlo también. Sí, de vacarlo, creo que tengo tres originales. De vacarlo, con Finthausen. Donde los compro... Lo que pasa es que luego contacto a los dibujantes, ¿no? Pasó con... Te voy a poner, ejemplo, con Tratt Moore. Este... Cuando va a sacar el segundo TP de la leyenda de Luther. De Luther Snow. Este... Me pidió que le hiciera un sketch. Para... Porque al final vienen de varios artistas. Yo le dije, órale, güey, pero... No seas mala onda. Déjame... Déjame comprarte un original que tienes originales muy chido. Y él me dice, no, mejor vamos a hacer una cosa. Le hace como yo también quiero empezar a hacerme en mi colección. ¿Qué te parece si intercambiamos originales? Cosa que a mí me pareció muy chido, ¿no? Porque quien lo propuso fue él. Órale, güey, va. Así que le hice la ilustración de la leyenda. Y cuando se la envíe, me dice, no sabes qué, güey. Déjame esta ilustración. Quiero esta. Esta la quiero. Este... Y te doy una de mis portadas. Y dije, güey, vos, pues... Ah, quiero una de mis portadas. Ajá. Y este... Y ese camalacho lo hicimos. Y es un original que le tengo un especial cariño. Porque aparte de que este tipo es una brutalidad de artista. Pues es un 4. ¿Mandés? ¿Tendrás foto para verlo? Sí. Sí, también. Dame un segundito. Es que me agarraste con la plumilla en la mano. Apermita. Estas cosas son del diablo, güey. Donde... Sí, por... Donde salgo una gota más. Y... Valeo, madre. Valeo, madre. Sí. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Por sí, esto del mercado de los originales es algo que... No se daba tanto aquí en México hasta hace unos años, ¿eh? Ah, sí, hay gente aquí en México que... O sea, que vaya que hay un mercado así considerable aquí en México ya. Ajá. El que te puede contar más de eso es el Martín Arceo Aburto. Ese güey chico no hace varios coleccionistas cabrones. O pues tu amigo que no es tan amigo de nuestro arrogante amigo Blasco, el Luis Gantuz, también sabe un poco de ese mercado. Obviamente, sí. Total arrogante. Aquí ando, aquí ando, aquí ando en chinga. Ya di yo. Por eso no hablo. ¿Por qué te dicen arrogante, güey? Es que es lindo, güey. O sea, es que así me puso, este, Humberto. ¿El arrogante? Ajá. Que era yo un arrogante. Porque era ayudar a la gente. De andar diciendo que les iba a conseguir chamba a todos. Ah, qué. Luis, ¿eres este aborto reloaded? Sí. Ah, para enviarte te mando, te mando link. Este es el original que le dibujé a Tratmoor. Viene publicado en este, en la leyenda de Luther Strauss del TP. A ver, a ver cómo lo vamos. Ahora, ah, ya, sí, 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 el carcelero lo puse, ¿qué? ¿En dónde? Están de Villanardo, es el link de Villanardo, a ver si lo puedes ampliar, por favor. Ese es el original que él quiso quedarse, ese lo tiene atrás. Ah, mira, y Eric le puso color. Es color de Eric Garciniega, pinche colorzazo que se aventó el Eric. Ajá. El Eric es como, como, como el David, que son tan buenos que caen gordos, ¿qué? Y ahorita estoy buscando el original que me pasó, me pasó el, de hecho creo que... Ah, está bien rifada tu ilustración, eh, está bien rifada. Gracias, creo que por aquí la tengo pura tinta, sí, aquí está, ahorita te pasó el de la pura tinta. Ahí está, sí. Si el personaje no lo conozco, creo que lo voy a empezar a checar. Ah, es una belleza ese cómic. Ahí te mandé el link de las puras tintas. Soy más del 2000 para acá, por eso. No tiene mucho ese cómic, tendrá un par de años, ¿te salió? No, si se ve rifado, es muy violento. Sí, está muy, muy manchado ese cómic. Y aquí está el original que me mandó atrás. Creo que se está acarantando mi internet. Sí, tenemos lag, güey. Sí, sí, sí. Incluso creo que tengo voz de transformer, ¿no? No, sí, te escuchas bien. Ya está el Gerardo, ya se escucha bien, ya no se escucha tan borroso. Hace rato me veía raro, ¿no? Pero es que también ya le fue de llover, no sé si era eso. Es que traía los tacones puestos, güey, por eso. Ahí eché el link de mi Facebook, donde está la fotografía del original que me pasó atrás. Ahí anda todavía, Marte. ¿Martes ya se fue? Ya se fue. Ya se durmió. Sí, dijo adiós. Es lo que me gusta de tu estilo, Gerardo, que veo a Madureira y a Bacalo juntos ahí. Es lo que se me figura a mí. Órale. No, y además también tiene la composición de Byrne. O sea, se le nota que su maestro sigue siendo John Byrne para contar algunas cosas, cabrón. Sí, ya tiene muchos años que no checo nada de él. Pero... ¿Haces bien? ¿Se me quedó? ¿Se acuerdan de los jones que estuvimos haciendo para Dark Horse, güey? Ah, no me acuerdo. ¿Hace cuánto de eso? Puta, pues era cuando eran las pruebas de allá con el innombrable, cabrón. ¿Qué, en 95 por ahí? No, en el 93, ¿te acuerdas? Que estábamos queriendo meter así los guiones de Predator y de Indiana Jones. Ah, sí, cómo no, y cómo no. Nos aventamos unas páginas de Predator. Sí, 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 sí. Y sí, ahí sí, tu estilo se empezaba a desarrollar, cabrón. Se veía McFarlane, se veía un poquitito de Capullo, pero sí tenías toda la narrativa de Byrne. Sí. Sí, entonces ahorita ya no trabaja bien, ¿o qué onda? Pues ya es muy predecible, o sea, se estancó en su estilo. Se estancó y ya no es ni tan innovador ni tan llamativo, cabrón. Bueno, es que es muy complicado durante tantos años mantenerte arriba. O sea, también pasa por un asunto de soberbia, ¿eh? Hay que tener la sencillez de aprender a ver cuando tu estilo ya está trazado. Cuando ya te estás quedando, hay que tener la sencillez de innovarte. Por ejemplo, mucha gente le echó panchos a John Romita Jr., ¿te acuerdas? Sí. Cuando hizo el cambio con Wolverine, que dijo, ¿qué pedo? Ya está echando la hueva, que no sé qué, pero es otro estilo, cabrón. No, no, lo que pasa es que se puso a improvisar, güey. Y le funcionó también que ahí quedó, ¿eh? Sí, déjame decirte que he escuchado a mucha gente que se queja de John Romita Jr., pero John Romita es un cuate que vende mucho, ¿eh? Sí, cómo no. También Romita es un narrativo. No, es que Romita es un máster. Es un cabrón el güey, es un máster. Pero mucha gente de la nueva generación que no está muy bien enterado, chavos nuevos, lo ven muy mal, muy chafa, güey. Yo creo que Romita es de esos artistas que le gustan a los artistas y a los editores. Y al público que le gusta, uno le gusta y otro no, pero sí, sus cualidades como dibujante son fuertísimas. Bueno, nada más hay que leer Kikaz. No sé si alguna vez han leído el Kikaz. Es un cómic. Ajá, es un cómic tan bien contado. O sea, tiene una narrativa tan buena que no te queda ninguna duda de nada. O sea, no hay una sola escena en la que te detengas para revisar si entendiste lo que hizo. O sea, es tan clara su narrativa que ahí te demuestra el porqué de las cosas, ¿no? Es un estilo muy raro. A mí en lo personal me gusta mucho. Pero cumple la función, ¿no? Te cuenta la historia y te da cuenta muy bonito. Es lo que me gusta ver también. Es un gran narrador. Creo que ya llegó la hora de prepararnos un cafecito. Sí, ya están quedando quietones, ¿verdad? Ya, que se nos bajen la... Es que ya se les empezó a subir el chupe. Y hay unos que se quedaron dormidos ahí sentados en la compu. Sí, ya están y la hora de borracho dormido. Sí. No, pues esa es la hora de borracho dormido. Apenas empezamos a agarrar energía para la noche. Sí, sí, de hecho. Sí, sí. De lo que estamos hablando aquí ya casi me he hecho una página. Bueno, ya estaba empezada. Ya estaba empezada. ¿Pero la estás entintando o esa lápiz ahorita, Jera? Lo que pasa es que es una página de esas fortuitas. O sea, le estoy entintando, estoy terminando de pintarla. Digo que es una página por Twitter porque es una página donde aparece un solo personaje sin escenario porque el escenario van a ser puros textos. Ya. Y este, y como no estoy dibujando escenario y nada más es un solo personaje, pues ya le estoy acabando. Ah, qué bueno. Pocas veces me tocan de esas páginas. Sí, no, le tocan en chinga, cabrón. Ya he visto las que has estado sacando de Wolverine. No, dame. Sí te pusieron a trabajar, cabrón. Sí, tantito sí. Hay una que me gustó donde el margen son las pistolas, creo, ¿no? Que le están apuntando. Eh, donde está su rostro. Ajá, esa está bien rifada. Me gustó mucho la expresión de la cara. Fede mi favorito. Sí, sí, está, está bonita. También me gustó la página uno. No, pero es que, es que también es bien importante cómo lo pintó el David Curiel. Reversamos a la misma. Sí, es. Está mucho de este equipo. Sí, porque le levantó mucho los volúmenes del rostro. Le ayudaron mucho a la expresión cómo manejó las arrugas de ropa en la máscara. Tiene mucha fuerza el color. Eso es bien importante. Los perfinos de David Curiel. ¿Mandés? Todos, asesinémonos cuando digamos David Curiel, por favor. Sí, no, de hecho, cuando digamos David Curiel, la frase termina en te alabamos, señor. Ah, sí. David Curiel, te alabamos, señor. Pero a ver, la gente te pregunta, Curiel, ¿cuánto te falta, cabo? Uy, creo que ya no está. Ya ni está. Creo que ya anda, ¿no? Creo que ahorita es la hora de descansar la borrachera. Sí, sí. Ah, mira, así se nos fue el Curiel, tú. Sí se lo sé. ¿Uuuh? ¿Está dormido, o no? Sí. Está dormido. O está en el baño. Se va a dormir un ratito. Igual. ¿Y a ti, Blasto, cuánto te falta, cabo? Pues un putero. Para hacerle honor al maestro Curiel, pues un putero, cabrón. Putero, cabrón. ¿Está conectado, Blasto? ¿Está conectado, Blasto? Y ahí andamos en chinga. Mañana hay que entregar. Ah, y les vuelvo a recordar, el lunes no hay. No se pregunten, pueden entregar más. El lunes no va a haber oficina. No abren, no abren ninguna oficina en los Estados Unidos. ¿Qué se celebra? Sí, es el Veteran Day, una madre así, ¿no? Memorial Day. Eso es Memorial, sí. ¿Pero qué celebración es esa? Es la celebración a los soldados caídos. Es el día del recuerdo, Memorial. Entonces, este... Ese día se celebra a todos los soldados que han caído en todas las guerras. Que no tienen poquita, que tienen muy poquitas, ¿verdad? Estos bueyes. En todas las guerras de los Estados Unidos, donde Estados Unidos ha intervenido. Invadido. Invadido. Exactamente. Es lo que hace. Pues son la policía del planeta. Son así. Lo digo por algo inventaron a los superheros. Sí. Sí, es que no pueden con tanta chamba. Sí. Pues sí, este... Pues aquí andamos en chinga. Sí, va a ser la una. No sé si le quieras seguir. Igual y cortamos aquí, Ricardo, para luego platicar en otra ocasión. Me parece bien. Me parece bien. Vamos a dejar una segunda parte, otra grabación. Ahora, nos damos tiempo de pensar temática. Sí, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo la invitación. Ahora que podamos mostrar las ilustraciones que aquí vimos, tu página que tienes en el fondo, pues entonces ya la gente podrá escuchar la grabación. Y yo le agradezco de antemano a todo el mundo que me sigue, que me echa tantas porras tan bonitas. Tantos mensajes tan bonitos que me mandan. Este, le digo a todos los fans que hago todo lo posible por contestar. Este, y porque me gusta estar en contacto con los fans. Voy a hacer todo lo posible para, Dios mediante el año que viene, asistir a todos los eventos posibles. Este, porque sí, me hace falta acercarme más al público. He estado muy encerrado. Y definitivamente ya le voy a bajar a mi ritmo de trabajo agarrando tantas otras chambas que no sean de Marvel. Porque, este, quiero hacer páginas de mayor calidad, ¿no? Y pues, este, Luis, muchísimas gracias. Ah, sé Jesús. Por eso fue lo que dije, Jesús. Andale, muy bien. Por eso dije, Luis Gantus. Ah, no, ¿verdad? No estamos en festo, no estamos en festo. Andale. No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo acá de estar cotorreando con la raza. Y, pues, ahí, este, aviso cuando piense subir esto para que no comprometerte si no han salido de las páginas publicadas todavía. También gracias acá a Anil que se aventó esta ilustración de Chévez Tranqui. Este, y bueno, pues, ahí estamos al tanto para ver si se hace otra sesión ahí contigo. Y como quiera, digo, siempre todos los jueves aquí está esto ahí de que todos estamos cotorreando. Cuando quieras conectarte, bienvenido. Igual que todos los que llegaron hoy, ¿no? Muchas gracias, me parece perfecto. A ver, pues, pues aquí damos una buena noche. Gracias, muchachos, me desconecto, vamos a prepararnos un cafecito para aguantar la noche. No, pues no, no te desconectes, aquí vamos a seguir todavía. Bueno, lo que voy a hacer es regresar. Voy por mi camino y regreso. Es más, no me desconecto, dejo el micro abierto nada más que salgo un poquito. Siento que aquí vamos a estar toda la noche, ¿eh? Órale, me late. Ahorita regreso, muchachos. Ahorita regreso, muchachos, 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 muchachos.